Y yo, ¿qué dicen mis chavales? Hoy tengo un mal presentimiento. ¿Esto qué? Vale, esto no es nada de... ¿Qué ha pasado estos días ni nada? No resumen de nada. Vale, hoy tengo un mal presentimiento. Tengo el presentimiento de que... A tu momento que se va dando el volumen. De que hoy me invaden con armas de asedio. Estoy segurísimo. Estoy segurísimo de que me van a meter por el culo este pedazo de piedra. Lo que me... Ahí es por aquí. Entonces, hoy... Tengo un miedo, tío. Estoy cagao, estoy cagao. Estoy cagao, estoy cagao. Bueno, a ver, ¿con qué estábamos? Que tengo un vicio con esto. Que no es ni medio normal. Está herido. Es que no me acuerdo qué fue lo último del todo. Porque esto no es de la invasión, ¿no? Esto de qué coño es. Lil Pulit Sawyer. Ah, es verdad que este llevaba... Chungo... Dos semanas por lo menos. Y este solo no me lo hacen... Yo qué sé. En fin. A ver. A ver con qué se torna hoy el día. Ah, vale. Dos meses, tío. Digo, vale. Se va a comer... Se va a comer a mi gente. A mis cabras. Aunque espero que no puedan entrar aquí dentro. Pero vaya. Imagino que no. He estado viendo cosas, tío. He estado viendo cosas contra... Mi voluntad, pero no tanto, ¿vale? Esto es lo típico que estás en YouTube... A las tantas de la noche, aburrido en los shorts o lo que sea. Y te sale un video de estos torrandom. Pues me salió uno del going medieval. Y había un tip que decía que... Los pasillos estos están bien, pero que en vez de uno... De dos. Y poner trampa, espacio. Trampa, espacio. Trampa, espacio. Trampa, espacio. Así los colonos pueden ir serpenteando las trampas. Pero los enemigos no. ¿Sabes? Entonces no es mal hacer esa, ¿eh? Ahora mismo me la marco. La verdad, haciendo eso ahora mismo. Lo malo es que ahora me rompería este esquema que me he hecho aquí antes. Y me da todo el cringe. Bueno, podría quitarme de aquí, ¿no? ¿Esto qué coño es? Cebada. Pues mira, lo puedo hacer aquí. En verdad. Lo puedo hacer aquí. Vamos a hacerlo. Venga, tío. Contraer zona. Ya que he visto ese tip... No. Ah, sí, sí. Ya que he visto ese tip, ¿por qué no copiarlo, la verdad? Copiar. Entonces sería... Todo esto y esto lo quitamos. Vale, y esto... ¿Con qué botón cancelar o no? Con la X. Vale, es como el oxygen, tú. Vale, porque me quitan todo esto y hacemos trampitas así. Serpendeando, ¿eh? Y aquí lo mismo. Aquí lo mismo. ¿Por qué coño está lobo aquí dentro? Ah, bueno, porque no está construido esto. Vale, pues podría hacer lo mismo aquí. Lo que no sé... Lo que me da coraje ahora mismo es el espacio de esto. Se lo quitaré de aquí entonces, ¿eh? Entonces se lo quito de aquí. Muro de madera. Y... Cambio este. Y este fuera. De hecho, es cancelar nada más. O sea, que no hace falta que... Vale. Algo así. Lo que sí que voy a hacer, tío, es expandir este suelo, ¿eh? Voy a expandirlo. Porque creo que desde aquí... Desde este punto no pueden dar a la gente que está aquí dentro del muro. Pero desde aquí arriba yo creo que sí. Entonces yo creo que voy a expandirlo, ¿eh? Por si acaso vienen otra vez por este lado y demás. Entonces... A ver. Lea de aquí. Claro, y aquí no hace falta que ponga suelo, ¿no? Porque total... Ya es suelo. ¡Ay! Vale. Y que es verdad que hay un hueco aquí, pero bueno, no pasa nada. Y aquí también. No pasa nada. Bueno, lo que me da coraje en verdad, tío... Lo que me da coraje es el... Lo que es abajo que esté todo oscuro. Me da un poco de toque. Que esto pasa a ser oscuridad completa. Porque aquí se me van a emborrachar la gente, ¿sabes? Aquí cuando tengamos 50 personas, que no sé si se puede llegar... Aquí se me van a emborrachar. Aquí vamos a tener a los guardias dando vueltas. Uy, este... Este palo se me ha quedado ahí activado, ¿eh? Vale. El puli solo se ha levantado para reventar la base. Otra cosa no. Vale, y ahora podemos poner... Trampa de palo. Ahí está. ¿Vale? Así. Así me parece de puta madre. Y ya estaría. Lo que puedo hacer también es poner un par... Aquí, ¿no? Yo qué sé. Rollo... Asegurando la entrada a muerte. Y aquí un poco más de lo mismo ahora cuando podamos. Y aquí igual. ¿Esto no lo he quitado? X. Ah, puedo seleccionar literal a X después. Eso me gusta también. Por si acaso me cargo algo del fondo. Vale, esto ya está bien. Ok. Y aquí pues un poco más de lo mismo que va a ser por este lado. No, por este. Sí, por este. Vale, quítame esto. Fuera, 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 fuera. ¿Esto qué es? Ah, un matorral. Ok. Vale, pared aquí. Ahí estamos. Listo, ¿no? Ok. Fácil. ¿Qué pasa? Mineral 26. Perfecto. Vale, pues lentamente haciendo cositas. Que como vamos de investigación, por cierto, que me quiero hacer cositas nuevas, tío. Herrería. Quiero hacerme los arcos, tío. Los arcos. Las ballestas. Las ballestas. Yo creo que el metagame de este juego va a ser los putos arcos y ballestas, ¿eh? Arsenal de madera. Ven, un arco largo, venga. ¿Dios, por qué necesito? Mira, necesito libros de texto. Pues mira, ya se puede empezar, chaval, a hacerse un libro de esto. Un cuadernillo rubio. Ponte aquí siempre, ea. Vamos a darmería. Darmería, no de... De librería. ¿Cómo sería el nombre? ¿Cómo vamos de cadáveres? Solo me quedan dos que quemar, ¿eh? Ni siquiera han terminado de hacerme esto de aquí. Aquí. Pues que va el lento. A velocidad. Vale. ¿Cómo estás haciendo aquí? Vale, la mina es esta. Ya me han terminado de hacer lo que yo quería, ¿no? Que es el... Las vigas y todo eso, ¿no? Vale, pues entonces puedo picar aquí. Que también he estado viendo, tío. Que me salió también en el mismo vídeo. Que el tema de... ¿Cómo hacer? Las bebidas alcohólicas y eso. Son súper importantes guardar las bebidas en frío. Entonces estoy pensando hacerlo aquí abajo. El tema de fermentación y toda la porquería esa. Porquería no, porque eso es un manjar. De Dios. Entonces... Suelo. Y suelo todo esto. Bueno, hasta que no terminen el hueco no voy a poder ponerme el suelo, ¿verdad? Por si acaso. Pero yo creo que no. Vale, una cosa. Yo tengo hecho aquí una subida. No. O sea, solo se entra aquí desde abajo. Podría hacer una escalera aquí arriba, ¿eh? De aquí abajo. Tío, ¿se puede quitar un poco el volumen de la lluvia? Es que me revienta el esófago. Por un defecto. El volumen ambiental va a ser, ¿eh? Muchísimo mejor, hermano. Muchísimo mejor. Vale. Esto lo va a llevar un rato. La verdad. Aquí no se ha vuelto a caer nada, ¿verdad? Bueno, hombre. Si no tiene hueco debajo no se puede caer, claro. Aquí ya nos han puesto esto. De hecho... ¿Y este suelo? ¿Voy aquí en medio? Ah, no. Vale. Suelo de madera, tío. Los amarillos me están reventando. No veo nada. Ahí está. Vale, todo arreglado, ¿o no? Todo lo que me permite el juego. Perfecto. Tu, 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 tu. No hay sin madera aquí ahora. ¿Esto me lo pueden quitar? Esperando recursos. Bueno, ya la han encendido. Ya da igual. En cuanto terminen con los cadáveres voy a quitarlo, ¿eh? De hecho, es el último que queda ya. La pira esta. Tu, 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 tu. ¿Te imaginas que cae el gato en la trampa? Este se queda empalado ahí. Tendríamos ya piel de gato. Para hacer un bolso. Por cierto. Que se me ha olvidado. Trampa. Unas trampas mejores estarían bien también, ¿eh? A ver. Podemos hacer... Así. Mira, 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 mira. Algo así. Esto no es de enfermo ni nada, ¿no? Hacer esto así. Es como, sobran palos, tío. ¿Por qué no? Sobran putos palos. Trampa de palos. Es que solo pide palos, ¿no? 35 palos y palos. Tengo 2 millones aquí dentro. Mira, esto es una barbaridad. Mira esto. Todos son palos. Hermano. Hay que darle uso a los palos. De hecho, podría poner todo el mapa en plan así como un ajedrez de estos, ¿sabes? Pero bueno. Esto por aquí, por aquí, por aquí. Y... Por aquí. Por aquí, por aquí. Esto todo, todo, todo. Así de subidadería, perfecto. Ahora más listo el chaval. Vale, esto por aquí está bien. Y esto por aquí la entrada también. Aquí, aquí, aquí. Y aquí. Está bien. Luego hay que ver si los va esquivando. Pero parece que sí, ¿no? Ha hecho como un serpenteo ahí curioso. Investigación disponible. Vale, ahora lo miro. Vale, aquí. Aquí, aquí. Y aquí. Queda feo. Coño. ¿Qué ha pasado? Que me ha asustado. Que me ha movido la cámara y todo. Me dice que no puedo construir. Y que va a venir Vincente ya, ¿no? Vincente, compañero. Tú que estabas de parranda por ahí, ¿no? Bueno, pues vuelve. O que sí, ya lo sé, ya lo sé. Tranquilo. ¿Yo por dónde estaba? Por aquí. Ponme una ahí. Y yo creo que ya. Ya están todas las entradas con sus pinchitos y sus movidas. ¿Vale? Lo que tendría que hacer sería una pasarela por aquí encima alrededor de toda la base, tío. Porque eso me va a hacer subir la defensa en más 80 por lo menos, ¿eh? La verdad. También se podría hacer una fosa alrededor de toda la base y hacer que pasen por un sitio concreto, ¿sabes? Por ejemplo, por aquí. Lo que no sé es si existen en este juego los puentes elevables, tío. Eso sería increíble, ¿eh? ¿Para jugar 100% medieval? A ver. A dos no es para los parguelas. Coño, todavía falta un cadáver aquí. Vale, esto déjamelo ya, anda. Quítamelo, anda. Ahí está. De moler. Perfecto. Ceniza, no sé qué, no sé cuánto. Vale, y aquí va a estar la pira esta. A ver si me lo hacen rápido. A ver si me lo hacen rápido. A ver si me lo hacen rápido. Y yo, al tener esto abierto, ¿por qué me sigue detectando que esto es una habitación si está abierto? A ver. Eh, no me detecta que sea una habitación porque está abierto. Hasta que no me lo cierren, arriba y abajo, no va a ser esa habitación nunca en la vida, ¿eh? Never in the light. Bueno, ahora que ha venido Vicente, pues irá a las cositas más rápido. Pero porque está ahí a muerte, picando, como si no hubiese un tomorrow. Ya terminará pronto esto. No creo que tarde mucho. Y poquito más. Voy a quitar esto porque está mareando ya. Ahí está. ¿Qué más puedo quitar, tío? Mostré indicadores de objetos. No, esto no cambia nada. Esto nada. Esto. Nah, esto es una gilipollas. Ese botón es una gilipollas. Oculta las copas de los árboles. Nah, esto no me gusta, tío. Si es tan guapo. Está bien. Y esto es para quitar el tejado, que tampoco es que tenga un tejado muy allá ahora mismo. Solo tengo este y esto está abierto. ¿Sabes? Esto habría que cerrarlo. Habría que hacer otro piso, ¿eh? Habría que hacer otro piso, la verdad. En cuanto pueda. Pisito que sería por todo esto. Igual, igual, igual. Va a ser exactamente igual. ¡Pum! Va a ser una pedazo de torre. ¿Por qué? Porque me apetece. Porque queda guapo. Vale. Ahí. De hecho, estos dos me los voy a cargar. Vale. Si los clico y la idea de hacer, se los cancelo. O sea, que guay. La puerta. La puerta tiene que ser esta y esta. Esta y esta. Ahí está. Vale, soy la minería de esa chavala. Y ahora ponemos un suelo aquí de puta madre, ¿no? Ahí estamos. Ahí está, tío. Bueno, habría que mirar dónde ponemos la escalera. Espera un momento. De hecho, la podemos poner ya, ¿no? Escalera de su puta madre. Claro, si esta sube por aquí... La hacemos así. No pega, ¿eh? Tiene que ser... Claro, que así tampoco... Un poco. Porque tendría que tener un rellanito, yo creo, ¿no? Hostia, qué mal queda esto, ¿eh? Tiene que ser así. ¿Cómo? No se puede colocar debajo de una viga. ¿Qué viga? Ah, coño. Vale, pues tiene que ser... Así tampoco hay poder, ¿verdad? No. Así sí puedo. Guau, pero así no me gusta, tío. No me gusta, me cago en la puta. ¿Y cómo puedo hacerlo? Es que este me gusta porque tiene aquí un espacio de dos. Aquí tiene un montón de espacio y aquí sale un montón de espacio. Pero es que, claro, este está en medio. Es una mierda, ¿eh? El diseño. Es una pedazo de mierda. Lo que sí que puedo hacer es a lo mejor la escalera aquí en medio. Buah, queda feo también. Queda feo. Yo creo que haga lo que haga va a quedar feo, ¿eh? Haga lo que haga va a quedar como un truño. Va a tener que ser aquí, ¿eh? O espérate. No porque de la habitación, claro. Si hubiese hecho, en vez de doble, uno que suba y otro que baje, hubiese sido increíble. Pero bueno. Porque tendría toda la escalera aquí en medio. Como una escalera de caracol. Pero claro, ya no. Bueno, puedo hacerlo todavía, pero me gusta doble, ¿eh? Doble es que queda muy guapo. Tengo que enchufarlo aquí, tío. Es lo que hay. Es lo que hay, compañero. Vale. Y aquí encima, pues... A tope, ¿no? De escalera. O sea, de escalera de... De esto. Esto no me deja. ¿Qué es? Es que no veo bien, tío. La visualización de esto es un poco ñordo. Vale. Y ahora... Viga de aquí. Aquí. Aquí encima. Y aquí debajo. Y ya está, ¿no? Bueno, me falta un palo aquí en medio. Ahí está. Y tiramos otro piso hecho. Otro pisito hecho. Queda guapo esto de cojones. Habría que ponerle... ¿Y esto porque está abierto? Parece de madera. ¿Qué le pasa a esto porque está de silla media? No sé. Lo que estaría guapo es... Quizá abrir esto también estaría guapo, ¿eh? Igual que aquí. Y que aquí hay una terraza o algo así. Uf, uf, uf. Me estoy poniendo cachondo de pensarlo. Me estoy poniendo cachondito. Lo que pasa es que tiene una pecha que construir esta gente, ¿eh? Tiene muchísimo que hacer. Investigación disponible. Seguimos con conserva, apicultura... Apicultura es para la abeja, ¿no? Bueno, sería más comida, pero de comida es muy increíble, la verdad. Comida, 110 raciones. 110 razones. Razones no, raciones. ¿Qué pasa, Pit? ¿Cuánto tiempo, colega? Aquí estamos, con el medieval. Siempre que digo de jugar... O sea, pienso de jugar Proyecto Zombo y me acuerdo de ti, tío. Pero como llegué hasta aquí por eso... Y nunca he vuelto a jugar. Pero como siempre tengo ganas, tío. Algún día lo haré, tío. El otro día que estuve malo, con fiebre, estuve jugando yo solo. Me puse una pecha de mod y jugué un rato. Fue dos días. Y no es la que lié con la escopeta, ¿eh? Pero no sé. Yo también jugando. Pero es que creo que... ¿A este dices? ¿O al Zomboid? Es que creo que... No sé. No me siento tan... Cómodo a lo mejor streameándolo que... Jugándolo yo solo, no sé. Puedes saber si estabas al Zomboid. No. Algún día lo haré. Lo prometo, porque tengo ganas, tío. Pero eso. Estoy más cómodo jugando otras cositas y también me apetece. Es que no lo sé. Y como ahora hay un boom de que mucha gente jugó a Android y tal, como que no tiene tanta visibilidad. No sé. Hago un día lo haré. Lo prometo. Eso se está esperando, tío. La actualización de los NPC y toda la movida y de los animales y eso. Tiene que estar muy guapo. No te preocupes, coño. No, no te preocupes. No estoy. ¿Hay fecha, no? ¿No? Visita amistosa. Caravana mercante. Una visa de olor... ¿Cómo? Especial de anuncio de la llegada. Ok. Que quiere hacer negocio conmigo. Vale. No que yo sepa. Bueno, pues... Hay que esperar con paciencia y ya está. Tú, 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 tú. Vale, ya han terminado con el cadáver ese de ahí. Están haciendo movida. Cuando les da la gana, pero bueno. Entonces... Un comedero. Aquí dos porque si no, no es simétrico. Y aquí otros dos. Uf, qué coraje me da que este sea... De el mismo tamaño que este y este no, ¿eh? Coño, que susto me ha dado toda esta gente. Vamos a ponerle esto, venga. A ver. El bueno negociando, ¿quién coño era? Era 19 donde gentes. 10. 3. 3. Va a ser el de 19, ¿no? Sí. Entonces es... Vicente, no. El Uf Gark. Vete a hablar con tu colega... ¿Quién es? El Carl. Negociar. A ver qué tiene. Están exhaustos porque vayan a dormir. A mí me cuentas. A ver qué tiene. Arcilla, alcohol... Bueno, esto es lo mío, ¿no? Capucha endeble, carne asada... Tiene gatos... Bueno, estos son míos, ¿no? Sí, estos son míos. San y Nick son míos. O venderle un lobo. Por 33, ¿para dónde va a pichar? Oveja. Espera un momento. Adquirir. Lo que tiene esto es lo que yo puedo comprar. Vale, entonces sería. Bloque de hielo. Súper útil. Asno. Uf. Me compro un burro. Eso estaría guapo. Aunque en verdad, ¿para qué? En verdad, ¿para qué? Cebada. Crónica. Podría comprar también. ¿Qué más aquí? Ladrillo. No sé cuánto. Libro de texto. No, lingote de hierro. Nada. Pañueleta endeble que es esto. La cantidad de recursos, no. No sé lo que es. Ah, un pañuelo. Vale, vale, vale. Perro tróculo. Ese es mío. Retoña manzano ya tengo. Ropa invernal. Qué bueno. Semilla de col, delino, remolacha, zanahoria. Ya tengo todas las semillas. Ok, es que no hay nada más, ¿no? Vinagre, vino fuerte, zanahoria. Podría comprarle vinagre y esas mierdas. Nah, no tengo nada más. O sea, no me interesa. Cancelar. Pábala. No tiene nada interesante. Te puedes ir por ahí. Compañero Carl. Tu, 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 tu. ¿Listo? ¿Qué huevo aquí? Esto lo he picado yo. A ver, ¿esto qué es? Eh, arcilla, vale. Guardando. Es que no sé si tengo que hacer algún tipo de ladrillo o algo. Mira, puedo hacer esto. Esperando recursos, ¿no? Claro. Arcilla. Creo que me va a costar bastante dar el paso a los nuevos recursos, ¿eh? Porque no sé en qué los puedo usar. A ver, en mierda de estas, ¿no? Supongo. A ver, arcilla. El siguiente tier sería arcilla. Luego la caliza. Y luego los bloques de caliza. What? Ladrillo de caliza y caliza tal cual. Uh. Un momento. Yo caliza cuánto tengo. Eh. Un momento. Quítame esto. Material. Tengo aquí. Suelo. Arcilla. No, no tengo aquí yo esto, ¿no? Ladrillo de caliza 400 kilos. Ni tan mal. Quizás tendría que hacer. Un. Un nabo de estos alrededor, ¿no? Otro muro. Que sea la arcilla dura, ¿sabes? Y que arriba haya un pasillo. Se pueden hacer muchas cosas al final. Es lo guapo este juego, en verdad. Me gustaría darle prioridad a esto de aquí, ¿eh? Y a esto, y a esto. Pero te ha dado un huevo, tío. Sigue picando. Vale, esta ya está casi terminando, ¿no? ¿Qué coño? Le queda un huevo. Le queda una barbaridad, en verdad. Vale, lo que está pasando es que está picando esta muchacha. Y como hay prioridad de coger los recursos, esta se está liando a coger, ¿verdad? A ver, ahora yo no trabajo. Míralo. Subimos al 2 esto, tío. Vamos a subirlo al 2, tío. Subimos al 2 eso a ver si empiezan a hacer un poquito más de... De casito, ¿eh? Construcción 17, 12. 18. Y 16. Necesito construcción, tío. Minería, podas. Le meto esta. Un puntito más y este también. ¿Qué construían, coño? Que espabilen. Y si no pueden, que hagan otra cosa. De hecho, mira, ya me han terminado. Ah, no. Me equivoqué. Utilizarán esto, ¿no? Tendría que ir separando los animales, tío. Vale, esto ya no sirve para nada, ¿no? Estoy a quitarlo. Quítamelo, ¿no? Contraer zona no, demoler. Ahí está. Tenemos esta sala libre. ¿Y esto qué es? Esto es un pasillo de transición casi. Podríamos poner una puerta aquí. Sí, vamos a poner una puerta. Puertecita, que te griego. Esto es así. Espérate que no. Ahí. Y ahí. Creo que me lo han puesto mal, ¿eh? Joder. Un poco me gusta cómo van los de las puertas aquí, coño. Vale, quitarme esto. Primero los quito y luego los pongo. Y ya está. Vale, ya me lo han quitado. Perfecto. Hostia. ¿Qué coño ha pasado aquí? Vamos a poner un suelo por si acaso. Vale, suelo y suelo. Y pi, 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 pi. Puerta. Ahí está. Perfecto. Vale, ya puedo entrar y salir por aquí también. ¿Y qué hago con esta sala, tío? Podría ser esta la cocina. Aquí pega un montón la cocina, la verdad. Lo muevo. Reubicar. Vale. De hecho, no, aquí no. Mierda. Cancelar. Reubicar. No porque estaba ahí la escalera y me va a molestar un poco, ¿no? De hecho, mira aquí. Fuf. Indeciso soy con esta mierda. Venga, aquí. Aquí me parece bien. Uy, sí, mierda aquí también. Vale, podríamos hacer también más soporte de cojones de esto. A ver. Copiar. Vale. Para que me traigan aquí todas las armas, tío. Y cuando me quiten esto también lo pongo aquí. Perfecto, chaval. Uno aquí y otro aquí. ¿Esto lo puedo girar o algo? No. No puedo cambiar el diseño tampoco. Vale. No pasa nada. Lo que pasa es que le estoy poniendo y construcciones, construcciones, construcciones y construcciones y no van a terminar en la putísima vida. Bueno, mira. Están haciendo cositas. Lil Puli trabaja. Lo nunca he visto. Lil Puli trabajando. Pero ojalá terminen rápido, tío, las entradas estas. Porque si no, como me entren otra vez, te fuck it. Investigación disponible. Mira, 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 mira. Ballestas. ¿Me renta esto hacerlo, tío? Esta ballesta predilecta de los mercenarios genoveses. Lanzo una flecha corta y pesada que puede atravesar armaduras. Esto es increíble. Es que me interesan las ballestas para defenderme, yo creo, ¿eh? Herria, cero. Escultura de madera. Arsenal de madera. Mangual. Mangual de dos manos. Claro, es que ya tengo armas mejores que esta, la verdad. Pues mira, ya tengo las ballestas. ¿Y las ballestas dónde se hacen? A ver un momento. ¿Se hacen aquí? Míralo. Vale, ¿cuántos somos de... Tres, ¿no? Pues mira. Un, dos, tres. Otro, no. Tres, filipollas. ¿Y con qué se hace? Con madera y componentes mecánicos. Uf. ¿Y con qué se hacen los componentes mecánicos? Eso es interesante saberlo. ¿Con qué se hacen, tío? Venga, venga, venga. Terminando, terminando. La entrada. Bien, 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 bien. Vale, ya solo queda esta de aquí y más o menos estamos más seguros ya, ¿eh? Seguritos. Y esto, pues mira. Lo han hecho tan bien. De hecho... Esto de aquí. Esto iría así. Ahí estamos. Vale. Y está guapo el juego este, ¿eh? Me gusta. Vale. Ahí más o menos. Ibamos poniendo más, pero bueno. Vamos a dejar que hagan otras cositas. Primero. Le estoy sobrecargando, ¿eh? Construcciones. Quizá también estoy haciendo demasiadas cosas de madera. A ver si cambio ya de... De material. Vale, así la construcción de uno. Me gusta. ¿Qué coño está haciendo? A coger madera, bala. Bueno, son palos, ¿no? Lo que ha pillado. Sí, está pillando. Pero ¿por qué pilla palos de fuera, gilipollas? Cuando hay aquí 200 millones. A ver si. Claro que quieras. Me la pela. A ver si ya está casi hecho. Esto aún no. Tienen amistad. Perfecto. Son buena gente. ¿Y esto cómo va? No va. Pero para nada. Y esto. Puedo leer que un rato. De hecho, me están poniendo los suelos, que está bien. Me gusta. ¿Qué ha pasado? Exausto. Venga, a la cama del mundo. Este almacén es una mierda. Habrá que cambiarlo también, ¿eh? Y lo de que estén las cosas en el suelo. Eso no había otra cosa nueva de... Puesto de fermentación. Oguera. Mango carpintería. Horno kiln. No. Ocio, no. Pues ni puta idea. Comedero, letrero. Uy. Batalla, no sé cuánto. Vale, vamos. Mira qué hay en investigación. Sigo sin saber dónde están los de... Los almacenes. Mira, comida factuosa. Jogones de caliza. Putudicio. Cámara enfermería. También estaría bien hacer una cama de enfermería. Para que los enfermos y heridos puedan descansar. Y si sus oraciones reciben respuesta, incluso curarse. Madera y paja. Pues no estaría mal. Producción de hielo. Muebles 3. Tía de calidad. Buah. Cofre de madera. Cama de calidad. A ver un momento. Estantería de cerámica de pared. No, eso no es lo que estoy buscando, me parece a mí, ¿eh? Cultura de piedra. Estructura defensiva. Mira, esto me interesa. La trampa de metal. Lo único malo es que gasta un componente mecánico, ¿eh? Pero bueno, si me hago este, que es un poco mejor que el que tengo. Ah, también usa componente. Tócate la polla. Lo mismo que hay algo que te deja hacer los componentes. Seguramente. Cociendo cerveza. ¿Cómo que cociendo? Estantería de medicina. Banco farmacéutico. Fuera broma. ¿Dónde está? Los tíos. Ah. No. Ah, esto es librería. No, 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 no. Es que hay una cosa que yo lo he visto. Que es como esto, pero va a poner la comida. Y te ocupo mucho menos espacio, tío. Y queda mucho más organizado que esta mierda. Que se queda feo, la verdad. Así que no sé. Me está rozando ahí. Vale, minería a nivel 12. Vale, le está ayudando la minería, ¿eh? Me gusta lo que veo. Aquí seguimos con cosas muy básicas. Ladrillo de caliza. Oh, un momento. Cantidad. Solamente pondría yo ahí que hagan unos cuantos. Producción parada. No sé qué. Vamos bien. ¿Y esto están haciendo o no? Leche. Leche cuajando. Esto no sé muy bien cómo va. Pero bueno. Tú, tú, tú. Vale, ya han terminado esto. Perfecto. Esto casi le queda nada. Y están con esto ahora. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. De hecho... Ahí me falta uno. Seguramente. Mira, me han puesto esto de aquí, tú. Qué apañazón, ¿no? Mira, mira, mira. Qué gente me ha apañado, coño. Mira, aquí me falta una esquina. Perfecto. Y aquí, otra. Míralo. Ahí está. El tío. Y esto, como es una punta... Le puedo poner esto. Ah, pero es que queda todo mal, tío. Yo esto no lo entiendo, ¿eh? Pues hay que girarlo. No, esto no me gusta a mí. Bueno. Así es modo esquina, también está guapo. Podríamos hacer un puente aquí. Uh, qué guapo. Dios, ese juego está guapísimo, tío. Me gusta, tío. Vale, han terminado esto. Al menos no se van a colar por ningún lado. Van a ir recto y se van a comer todos estos pinchos. ¿Y esto es porque están así activados? Nadie se ha comido ninguna trampa. Si no estarían heridos. Así que no sé. Mira, 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 mira. ¿Ves cómo van esquivando? Eso es lo que decía yo. A ver. Ahí sí sale alguno más. Que yo lo vea. No tiene pinta. Vale, están construyendo esto. ¿Alguno que salga, por favor? No tienen muchas ganas, ¿eh? No. No. No, no. Vale, vamos a poner aquí... A ver, animales. Vamos a poner, por ejemplo... Quítame todo. Quítame todo, porfa. Joder, ni un botón de quitarlo todo. Vale. Aquí vamos a poner pollo cuando tengamos. Bueno, es que es muy grande esto, ¿no? Aquí pollo no. Aquí cabra. Salamambique. Aquí vamos a poner vaca cuando tengamos. Vale. Vaca y aquí, pues... ¿Qué es lo que hemos dicho? Vaca. Y aquí cabra, ¿no? Pues aquí oveja. Oveja. ¿Vale? Y los pollos. Aquí. Independiente. ¿Vale? Que queda más poro. Unos pollitos. Ahí independiente, todo guapo. Podríamos igualmente también dividir toda esta parte de aquí... Y hacer que toda esta área sean... Establos y eso. Y quedaría guapo. Toda esta ala de aquí... Que sean eso. Mira, ya me lo estás moviendo. Qué guapo, tío. ¿Vale? El lobo está aquí y no tiene mucho sentido, pero bueno. Vale, ya me lo estás separando. Ole. El lobo aquí no sé por qué lo mete, tío. O se ha metido solo. Supongo que se lo ha metido solo, ¿no? ¿Cómo lo pueden sacar? Porque claro, si se ha metido... Y demás... Claro, ¿cómo lo saca, tío? El gilipollas este. ¿Cómo lo saca? Sacrificarnos. Liberar tampoco. Bueno, liberar bichas. Estas tontas. Liberar de aquí, ¿no? O sea, liberar de... Ya no eres mío, ¿sabes? A ver si llenan esto de comida. Borraje. Vale, aquí se podrá poner los distintos... Vale, no me deja elegir. Bueno, habrá que mirar qué comida come en cada animal que tengas en distintos sitios y según lo que coman le meten, ¿no? Ah, espérate. ¿Puedo poner aquí lobo? ¿Cómo pasa? Investigación. Vale, aquí puedo poner... No, pollo. Bueno, sí. Pollo también cuando eso. Lobo. Y así me traerán el lobo aquí, supongo, ¿no? Y luego lo suelto y ya está. Dejo esto abierto. Ahí está. Vale, espérate un momento. No quiero lobos aquí. Ahí está. Claro. Perfecto. ¿Y el perro no puede salir por la puerta, tío? Cabra. Vale. Ya están todos fuera. Están todos cambiados. El perro este me preocupa aquí un poco, la verdad. No sé por qué está aquí metido. Supongo que saldrá en algún momento. Si no es que el perro es gilipollas. Podría abrir la puerta también, mantenerla abierta. Pero por ahora no lo voy a hacer. Vale, hay dos tíos estudiando. Me parece bien. Que estudien, que estudien. Que estudien porque si no el futuro está negro, ¿eh? Hay que estudiar. Vale, están ahora. Estamos creciendo. Botánica nivel 4. Vaya mierda, botánica, tú. Vale, ¿cómo va esto? Paule, queda. Pero bueno, mira. Se ayudan. Me gusta. Vale, construcciones. ¿Y esto por qué no puede? Claro, por qué no hay madera, me está diciendo, ¿no? No tiene suficientes recursos permitidos. Claro, no me están picando esto. Buah. Esto no tendrían que picar, pero está todo lejos, ¿no? ¿Por qué? ¿O por qué no bajan aquí? ¿Por qué no hay rebaleta? Sí que hay rebaleta, ¿no? Mira, aquí hay una. Una rebaleta y podrían pillar esto. Ya lo irán haciendo. Lo que era importante ya está hecho. Es todas las entradas con las trampas y todo eso. Eso. Vale. No veis si hay berries de esto. Grosella. Vale. Exhaustos. Que descansen. Pincen es el que está jodido, ¿no? Y no está durmiendo lo suficiente. Sí, sí, sí. Está durmiendo. Lo que pasa es que habría que mirar, tío. Si están contentos, la verdad. ¿Cómo puedo mirar eso? Destreza, tributo. Sueño. Ya dormirán. Confort. Cómodo o incómodo. Objetivo 20%. Felicidad. Uy, está bajando, ¿eh? Desesperadamente sedienta. Menos 6. Atuendo feo. Menos 5. Un poco cansado. Menos 2. Comió una buena comida. Más 4. Uf. ¿Y este? Bajando también, ¿eh? Este está subiendo porque satisfecho con su trabajo. Necesidad de ocio satisfecha. Necesidad religiosa satisfecha. Y comió buena comida. Tiene algo de frío. Desesperadamente sediento. Habría que hacer lo de la cerveza, tío. Lo de la cerveza es importante. ¿Cómo de fruta fermentado? Esto sería vino, tío. ¿Pero cómo coño lo hacen? Editar. Editar. Grosella. O manzana. Podría ser... Que no se coman la grosella ni las manzanas. O algo así, ¿no? ¿O qué? Porque no sé si puedo ver... Recursos. A ver. Libro, medicina, cadáver. No. Comidas. A lo mejor están comidas, ¿no? Mira, leche. Ahí, leche. Grosella. Claro, estos son los que tenemos en el inventario. Si yo hago clic, supongo... Ah, me lleva directamente a esto. Si yo prohíbo... Si yo prohíbo el acceso a este justamente... Es una cosa puntual. No es una cosa que digas tú... No sé. Primero doméstico. ¿Esto qué? Asignado a... ¿Cómo que asignado? Transportar, batalla... Control de plaga. Sí, sí, sí. Por supuesto. Control de plaga todo. Sin nombre. El lobo. Solitario. ¿Y esto qué es? ¿Liberar? No, es sacrificar tampoco. Picha. Adiestrar. ¿Para qué quiere...? Es que no sé para qué quiere adiestrarlo, la verdad. Vale, zorro, ciervo, mofeta, lobo, ciervo, cabra. Hay una cabra salvaje, ¿eh? Vamos a maestrarla. Mofeta, ciervo, ciervo. Vale. No sé cómo hacer eso. Gestionar comida. ¿Qué tal perfil? Comida factuosa. Cambia factuosa o carne humana. Aquí podría quitar... Quital. Quitar que... Pastel de grosella. Que no coman pastel. Pero si no la comen, no significa que no la vayan a hacer. Lo que sí que puedo hacer a lo mejor... Es que aquí... No me hagan pastel de grosella. ¿Sabe? Comida para animales. Ración. Puedo quitar tanto la grosella como las manzanas. Pero me molaría que fuese un 50-50, tío. 50-50. Pero, tío, una cosa. Estando esto... Que tienen que hacer 100 raciones siempre. Con la de grosellas que hay... Cuando hagan una sola ración... Cuando les sobre todas estas grosellas... Porque no se las llevan aquí arriba. ¿Sabe? Y hacen las frutas fermentadas. Y los huevos aquí... Con la de producción. Masa fermentando. Leche también podría subirlo. Por si agaso. Yo qué sé. Hasta que tenga 50-50. Eso significa que tengo 50-50, ¿no? ¿Cómo fermentado? Vamos a ver. Masa fermentando. Sumo de fruta fermentando. ¡Ah! Calla. Que está fermentando por... No, esto no es, ¿no? Estos barriles no. Eso es del... ¿Dónde puede estar esa mierda? Esto. ¡Ah! Putito. Vale, 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 vale. Mira, 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 mala. Vale, estamos haciendo click, ¿eh? Leche montón. Requesón montón. ¿Y esto cómo se hace el requesón, por cierto? Detalles. Dulce y sedosa cuajada suero de leche. Usa tu leche más cremosa y añade una pizca de nuez moscada. ¿Esto se ha hecho con el de fermentación o qué? Mmm... Esto parece en... Los... Los asimiezos de... Los palitos en cagrejos falsos, eso, parecía eso. Vale, pero esto es lo que pasa. Uno de frutos fermentando. Esto lo que pasa es que creo que no está... Fermentado 13%. Lo estoy tapando, pero bueno, mira. Me quito así. 13% fermentando. Habitación libre. Bueno. ¿Y cómo sé que está funcionando? Es que creo que necesitan una temperatura concreta. A ver, ¿puedo mirar aquí esto? Fermentación. Algunos recursos como la leche en proceso de cuajar se pueden fermentar si la temperatura es la adecuada. Los recursos que fermentan se convertirán en nuevos recursos cuando el proceso de fermentación concluya. Por ejemplo, la leche y el proceso de cuajar se convertirán en queso. ¿Vale? Efectividad de defensa. No. Pero es que tampoco me dice mucho, tío. ¿Zumo era? Uno de frutos fermentando. La dulzura del verano. Ah, coño. Creía que era un ciervo, tío. Lo había visto súper raro. El cabrón este es que se bebe la leche, tío. El cabrón. Un puto gato de mierda. Tiene un vino cabezón, más desgracia. Punto de estado 80. Peso 0 de 5. Capacidad 25. Nutrición 5. Olor 3. Se produce un puesto de fermentación. No me da más datos. No me da datos de las fermentaciones. Es como un poco de... Ah. Who knows. ¿Quién sabe lo que tendrás que hacer? Qué guapo esto de domesticar un... Bueno, ya no lo ha fallado. Domesticar un lobo, tío. Para mí ya me están picando estas cositas también, eh. Guay. Guay, 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 guay. ¿Qué es? No puedes coger el agua este. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé. No sé lo que había ahí, pero bueno. Que lo pillen si lo hace falta. Bueno, ¿y la madera? Vale, seguimos teniendo aquí escasez de madera, eh. Estamos tiesos. Vale, ya están yendo a picar madera. Nice. Lo que tendría que hacer en verdad también es... Eh... A ver. ¿Esto de qué era? ¿Campo de coleg? No. ¿De qué era esto? De roble. Vamos a hacer más árboles, tío. Vale, tenemos... Avedul. Por ejemplo. Claro, lo malo de esto es que aquí... Pueden usar esto de... Para defenderse, ¿sabes? Pero bueno. Digamos que... Aquí. Avedul. Vale. Luego... Arce menor. Luego es así. Roble ya tenemos. Pino silvestre. También. Ahí. Y... No, manzana ya tenemos. Así que estos tres y estos de aquí. Más que nada para que vayan plantando los retoños que ya tengamos. Y le sacamos provechito. Provechito, provechito. Vale, están haciendo sus construcciones todavía. De hecho, le están dando prioridad esto de aquí fuera, ¿no? Esto me da un poco de coraje. Es verdad. ¿Esto qué es? Huelo un montón. Me la pela el suelo. Me la pela el suelo. Si es que estaría bien... Des... Coño. Hierba un montón. Campo de lino. Hierbas. Si es que estaría bien descubrir... El... Coño, esto porque está en plan gris. Porque me hace falta más, ¿no? Libro de... Crónica. Bueno. Estructura defensiva, tío. ¿Qué ha pasado? Herrería. Herrería o acero. Forca de herrería. Ladrillo de caliza. Procesa de hierro para crear objetos útiles. No olvides invocar a Wayland Smith. Ok, será un chiste. Supongo que inglés raro. Eh... Escultura de piedra. Fuf. Puesto y entre herrería, acero, escultura de defensa. O muebles 2 también, la verdad. Conservación de alimentos. Bueno, eso me da un poco igual. Armería. ¿Y esto qué hace? Mesa de armadura. Uh, esto es importante, ¿eh? Que necesito el lingote de hierro. No tengo. Lingote de hierro. Y el lingote de hierro es aquí, ¿no? Lingote de acero, ¿no? Coño, y el lingote de hierro, ¿dónde era? Ah, claro. Espérate. Lo tengo aquí, ¿verdad? Vale, vale, vale. Pues mira, sí puedo hacerme eso, entonces. Me hago aquí el lingote de hierro y ya está, ¿no? ¿Con qué se hace? Con hierro. Claro. Cepita de hierro. ¿Cuántos tengo? No se sabe. Blindaje. Es que blindaje estamos jodidos, ¿eh? No tenemos ninguno, yo creo. Tenemos los que le hemos robado a esta gente. A por ciento de Lil Puli Sawyer. Es perfecto. Ahora han terminado el suelo. Pues, ¿qué hago, tío? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Vallesta? Estamos bien. Un buhonero errante vacío a sus morrales, teniendo una selección de artículos sueltos. Vale, sí que viene un chava a vender. Pues mire, ya como tenemos el ataque bien, diría hacer la defensa bien. Pum, defensa. Armería. Entonces ahora tenemos la mesa de armadura. La vamos a poner donde me quepa, en todo lo roto. Aquí me cabe. Mesa de armadura. Pues mira aquí. Hostia, es tocha, ¿eh? Es gorda como ya sola. De hecho, mira, aquí me cabe, ¿no? Ahí mismo. No quiero quitarle el espacio a esto porque me hace falta poner aquí a la gente solamente. A pegarse. Vale, me hace falta el lingote de hierro cinco solo, ¿eh? Pues mira. Como estos. Ya te quita este. Pum, pum, pum. Y pum. Esperando recursos. Lo que sea. Vale. Perfecto. ¿Esto qué es, tío? Campo de cebada. No he puesto ninguno todavía, ¿o qué coño? Estreza en esa área, 10. Madura. Confección. Hecha. 14 días. Temperatura mínima de siembra. Puede ser por la temperatura, ¿no? O sea, en plan... Priority baja una polla. Priority alta, ¿no? Priority baja. Baja, baja. No sé. Supongo por la fecha, ¿no? No hay suficiente semilla para sembrar este campo. No se cumple las condiciones de temperatura. Puede ser por eso. La semilla da igual porque a lo mejor aunque tenga cuatro, pues pondrán cuatro. A ver. Ahora no estoy a nada. Con mucha paciencia, tío. Y tranquilidad. Me gustaría comprarle un compañero de vida a este hombre. Vale. ¿Cómo vamos? Ladrillo de caliza, bueno. Mira, ya me han terminado todo esto. Perfecto. Puelecito que te digo. Vamos a traer aquí lo del tema de la fermentación, ¿eh? Me gusta la idea. Me gustaba un montón la idea esa de que se me ocurrió hacer como todo esto en plan circular y un hueco en medio. ¿Está en el auto? No te preocupes. De raya. Seguimos sin madera. ¿Esto que se ha abierto antes o qué? No vea, picha. Ah, y lo bueno es que poco a poco estamos haciendo las habitaciones ya, ¿eh? Están durmiendo de puta madre esta gente. No se pueden quejar. No se pueden quejar para nada, vaya. Lo que no sé, en verdad. ¿Por qué coño estoy haciendo la...? Tienen demasiado frío. Eje ropa apropiada para el invierno. Tócate la polla. Ah, por cierto, el mercader. No me acordaba del tío. Era Vincente, ¿no? No. Ufgark. Habla con el... Nota este, Godric. Negociar. Y... Gestionar. Hostia, pues tenemos de invierno. ¿Por qué coño tienen frío? Si tienen de invierno, ¿por qué tienen frío? Porque tienen demasiado, demasiado frío. No, claro. Estamos a 14 grados bajo cero. Uf. Niebla. Tienen demasiado frío. Y es Lil Puli el que tiene frío, ¿eh? ¿Y eso qué tiene aquí? Una antorcha. Menos 15 grados aquí, ¿eh? No, coño. ¿Qué coño? Tienes a 4 grados. ¿Qué coño te estás quedando? 4 grados calo. O sea, con 0,4 grados calo. Tienen demasiado frío. Vincente también. ¿Tenéis ropa de invierno? Ropa invernal. No. Vincente. Y Gerburga no tienen. Invernal. Bueno, me faltan dos nada más, ¿eh? O sea que no sé por qué... A ver. A ver, de momento sería... Sastre. Producción parada, ¿no? Ni de coña. Un momento, me pongo yo esto aquí. Ropa invernal arriba. ¿Para usar producción? No. Esto quítamelo por si acaso. Claro, porque tengo hasta que tengas... No, si he puesto hasta 10. Para ver qué tiene el nota este. A ver. Tienes. Cebada. No está mal. Hierbas. Me la pela. Lobo macho. Pan. Y perro hembra. Yo tengo un perro hembra. Y se llama tróbulo. Así que nada. Y esto es... De manzano, pino, aguanto. Ya tengo todo eso, tío. Semilla de col, lino, remolacha y zanahoria. Es que no tengo nada, tío. O sea, no tiene nada que me interese. A lo mejor más semillas de zanahoria y todas esas mierdas. Por cubrir algo. Es que mira. Tiene nueve semillas de mierda. Que se voy a comprar de todo, tío. Todo lo que puedas. Vale, es que... Tampoco caro. O sea que da igual. Vale, y de qué más tengo yo es... De paja, venga. Más paja. Siempre lo que vendo es la paja, tío. Con los pies si puede ser. Venga, va, 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 va. Ahí está. Aceptar. Eh, sí. Venga, fuera. Listo. Es más que nada que me den semillas. Porque hay veces que, ves, me quedan huecos ahí abiertos y tal. Sobre todo es zanahoria, que las zanahorias, ¿dónde las tengo, tío? Esto de aquí. Esto de aquí. Solo tengo este hueco de aquí puesto en zanahoria. Que faltan semillas. Pero claro, si la zanahoria en sí es la semilla... Pues nada, tío. Venga, rapidito. Tengo ganas de que me ataquen, tío. Mira, hasta el perro ha esquivado las trampas. ¿Vale? O sea que en teoría esta distribución funciona. Para el tema de las plantas. Podríamos hacer comida para animales. Y no sé si será mejor. Podemos hacer... Hasta que tengas... 50, por ejemplo. Y la hacen con col, cebado, remolacha, zanahoria y hongo. Pues ya está. Porque supongo que será mejor que esta mierda, ¿no? ¿Qué está haciendo? El suelo, ¿no? Sí. Está en ello. Vale. Ok, let's go. ¿Cómo va la fermentación de esto? 13. No sube. No sube esta mierda. Fermentado 13%. Dios que ya no sé qué hacer. Vale, se está haciendo alguno. Esto no me lo están haciendo. Proceder de producción 80%. Fuera 80%. Claro, tendría que poner a alguien que haga costura a muerte, ¿no? En trabajo, a lo mejor. Sastrería, míralo. Este tiene uno de prioridades de sastrería. Pero claro, antes lo que hace es... Cría de animales. Tampoco tanto. Primero cría y luego sastrería. No estás todo el día dando de gome a animales, ¿no? Cuidando y regalizando recursos de animales. Produce objetos en colmena de paja. En principio... Debería de hacer sastrería, tío. ¿Sabes? Lo que no sé... Es si tendría que poner aquí... Trabajo, todo esto. Y aquí, yo qué sé. Ocio. Que descansen dos horas si quieren. Y esto... Copiar. Y mira, aquí voy a pegar. Ya está. Lo digo por si... Hacen tontería de descansar y eso. ¿Sabes? Que eso... Eso no nos ayuda a nadie. No hay que ser egoísta. Mira, po, 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 po. Fuego, furbo, 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 furbo. Es lo que hacen. Hostia, una mesita para que coman también, ¿no? Habría que hacer. Ya me han quitado esto. Perfecto. Me lo han puesto aquí dentro. Vale, bien. Ah, mira, cola de producción. Siempre. Vale, que siempre me hagan esto. Porque hay aquí un puto hueso. Por la cara. Copiar. Vale. Todo eso hay. Y podríamos poner aquí una mesa para comer. O aquí incluso. No, aquí no. ¿Aquí? Nah. Puto bicho. Cuando terminen las habitaciones ponemos aquí el tema de la comida, ¿no? O tiramos el muro este. Bueno, no. El muro no lo podemos tirar porque si no se me ha dado ahí toda la mierda. Aquí tienes cuidado con tirar muro en este juego, ¿eh? ¿Dónde van? A comer recursos, ¿no? Bueno. Estoy pensando. No le apetece, ¿eh? Trabajos. Era Mariotta. A ver, Mariotta. Transportando a zona de reserva. A ver qué hace. ¿Cómo me puedo mirar? Aquí. Ir a. Puede ser por esto, ¿eh? Por lo de transporte nivel 2. Bueno, coño. Si tienes transporte nivel 2, ¿por qué no haces ante la sastrería? Procurar, reposar y construcción. No entiendo, tío. Vale, ahora está haciendo los animales. ¿Puedo ver lo que hace, tío? En plan... No puedo ver el registro de trabajo que tiene, ¿no? En el occidente se puede hacer. En el occidente se puede hacer. Aquí no lo sé. Transportando a zona de reserva, tío. Mira. Todo el rato cogiendo mierda de aquí. Vale, se me ha hecho el mercader. Estaba pensando si me hago un almacén solo y exclusivamente de madera aquí al lado, no darán tantas vueltas, ¿sabes? Pero claro. Mira, ahí me siguen cogiendo madera y mierda, ¿eh? Me tiene roto esto, ¿eh? Me tiene roto. ¿Por qué tejido tienes, verdad? Tejidos tienes. Hasta que tenga 5 de 10. Vamos a ver si tengo tejidos. Mira, textiles. Bueno, no sé qué. Tejido de lino, 45. Tengo un montón. No, es que tal. ¿Cómo va a ser poblado? Pues mira, de puta madre. Hemos hecho algunas cuantas mejoras, la verdad. Esta entrada así con serpenteante. Doble entrada. Hemos puesto aquí un poquito más de cositas buenas. ¿Huyendo? ¿Huyendo de qué? ¿De qué está huyendo? ¿Qué ha pasado? ¿Logo salvaje? Ah, pues era de eso. ¿Qué están haciendo? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué se ha liado? ¿Por qué hemos fetas muertas aquí? ¿Qué está pasando? ¡Huyendo! ¿Por qué ha entrado la mofeta? ¿Ha entrado su marido o su mujer y ha entrado a defenderla y se la ha comido o qué? No entiendo qué está pasando. Pero bueno. Que hagan sus movidas. Este es el salvaje, ¿verdad? Mira, está el salvaje. ¿Por qué coño está entrando en mi base? Ah, porque se está comiendo la mofeta ahora. Bueno. Pues que coma. Me la pela. Y nada. Expandiéndonos para arriba todavía. Haciendo estas veazos de torres. Hay cosas que no van a hacer nunca y no entiendo muy bien por qué. La verdad. Sobre todo esto de aquí. No sé qué coño está pasando. Pero bueno. Vale, investigación. Nada todavía. Mariotta, ¿qué me estás haciendo? Recolocando trampa. Bueno, a ver si termina rápido. Ah, ahora sí sabe. Ah, bueno, está el perro mío. Vale, recolocando. Vale, ¿y ahora qué vas a hacer? Transportando a zona de reserva. Está todo el rato transportando, tío. La pesa. ¿Y esto es mucha prioridad o algo? Un momento. Prioridad y baja, no. Ni siquiera creo que tenga que ver eso, pero bueno. Por descartar algo. Pues eso, tengo dudillas de algunas cositas. La verdad. La verdad es compuesto en la zona de reserva. Cadáver de mofeta. Pues a ver si me la puedes quitar por ahí. Mira, el perro ya ha salido de aquí. Pues nada. ¿Los ciervos? Ah, vale. Yo no tengo vaca. Podría intentar domesticar ciervos y meterlos aquí, ¿no? En verdad. Ahora que lo pienso. O no. A ver, un momento. Ciervos. Lo mismo funciona así también. Vamos a intentarlo. Tú. Ciervos. Hembra. Domesticar. Y otro ciervo por ahí que haya. Otro ciervo. Otro ciervo. Y aquí otro. Este es macho, ¿no? Con su pedazo de huerno. ¿Qué ha pasado? Es auto. Voy a dormir. Domesticar. Macho. Vale. Y aquí otro, ¿verdad? Mira, aquí hay otro. Otra hembra. Perfecto. Un macho y dos hembras. Reproducción doble. Con esos tres, en teoría podríamos ir bien. Y así supongo que tendríamos un suministro de carne estable. Supongo. No sé. Quiero pensar. Y el gato apoyándose la puerta. Yo. Quita de ahí. Entra la corriente. Estamos en menos 16 grados, gilipollas. Opa. Urfgark. Cumple 23 años hoy. Y yo. Cumpleaños. Felicidades. Felicidades, Grask. Y esta gente no tenía habitaciones nuevas. Solo el gilipolli, ¿verdad? Hostia, nieve. Menos 20 grados fuera. Y yo, ¿cómo hago yo? ¿Para qué la gente está calentita? Porque aquí, ¿cuánto está este? ¿El gilipolli? Ah, perdón. No veo arriba. Menos un grado. Bueno. Bueno. Claro, es que creo que tengo gente sin... Herburga y Vincent no tienen ropa invernal. Y no me la hacen. No me la hacen, tío. Vamos a hacer una cosa. Trabajo. ¿Quién era la que cosía? Sastrería, tú. ¿Quién era la que cosía? ¿Quién era la que cosía? Tres. Tres y tres. Solo vas a intentar hacer sastrería por mis cojones. Venga, espabila. A lo malo es que estás fuera de... A ver, Mariotta, ¿qué coño estás haciendo? Domesticando animal. Pero, hermano. No te he dicho sastrería. Es que no lo entiendo, tío. ¿Por qué no me lo haces? Algo está pasando. Tres, ropa y sombrero de tela y cuero. Produce objeto de impuesto de costura y mesa de armadura. No me lo haces. Tienen los materiales para hacer las ropas. Invierno. El invierno trapo a San Pedro con su agilidad de abrazos. Así que los colonos se reunieron en torno al fuego para pasar sus largas y oscuras tardes. Era necesario abrigarse bien y calentar su distancia para vencer al frío. Pues vamos a ir haciendo cositas de esas. A ver, consejos para el invierno. Pues mira, sí. En teoría sí tengo tal. Porque mira, ni siquiera me está diciendo que no esté como en rojo, ¿sabes? Porque tú cuando no tienes algo en rojo, o sea, de material, te suele decir que no tienes suficiente de algo, ¿no? A ver, si puedo buscar un ejemplo, tío. No sé. Pero vaya, esto es literalmente tejido. Tejido. ¿Qué tejido? Ahora que lo pienso. Ropa invernal. Producto. No lo pone aquí. Se produce en puestos de costura. Endeble. Lino. O lino. ¿Vale? Y yo lino. Decente lino, ideal lino, excelente lino, todo lino, lino. Lana también. Hostia, la lana. Bueno, la lana es peor incluso, ¿eh? La lana es peor que el lino, ¿de cuándo? Piel de ciervo. Piel de ciervo. Hostia, el lino está roto, ¿eh? Creo que tienes que tener lino, cuero o lana, pero es que el lino tengo. Mira. Eh, material. Textiles. Opa. 45 de lino. Espérate un momento. Puede ser que necesite a 80. Ahí está el problema, ¿verdad? Pero ¿y yo? Si tengo un montón de lino aquí, ¿no? Hostia, tío. Necesito más lino. Mira, aquí hay lino. Punto de estado, posición de aguanto. Hostia, pues necesito lino. Más lino, de hecho. Vale, 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 vale. Ahora entiendo el por qué, ok. Pues nada. Voy a ponerle de nuevo el mismo trabajo que tenía antes, porque por eso era. Por eso era, vale, 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 vale. Granada, aquí uno. Aquí dos. O uno. Es que no me acuerdo que tenía. Aquí uno también. Minería dos. Y esto uno. Y aquí dos. Vale, pues por eso era. Por eso no me hacía nada, tío. Ahora entiendo. Filho de puta, ahora sí entiendo. Habrá que poner braceros aquí dentro, ¿no? ¿Cuántos están aquí dentro? Menos tres grados. Bueno, a ver, dentro de casas está bien, ¿eh? En teoría, bueno, espérate, ¿cómo está esta gente? Me pone aquí si es tan triste o lo que sea. Desesperadamente sediento. Desesperadamente sediento. Atuendo feo. Vale, una cosa. Ahora que leí todo lo sediento. Ya habiendo solucionado el tema del lino, que supongo que es porque no tengo suficiente. Vale. ¿Cómo funciona la fermentación? Porque tengo aquí un zumo fermentando desde hace ya días y años y está al 13% todo el rato. No cambia. Porque quiero que les cambie el tema de la sed. ¿Sabes? Entonces, no sé si lo puedes... Si tú sabes cómo va eso. Puedo ponerlo aquí abajo de momento también. El tema de la fermentación, porque vemos que aquí abajo es un poco de lore. ¿Tanto cuervo y yo? Vale. Ya me estoy haciendo esto de aquí. Es que es mesa de armadura. A ver si me hacen armaduras buenas, tío. Vale, esperando recursos. Ah, ¿ya tenemos todo lo de hierro hecho? Vale. A ver. Armadura ligera. Casco ligero. Rodela. Bueno, son malísimos, ¿no? Armadura ligera. Sastrería cero. Gambesón. 120 textiles. Hostia, no se pide esto de recursos, ¿eh? Molaría empezar a tener cuero. Un sustento de cuero estable. Pero claro. Está complicado, ¿no? No sé si en algún momento traeremos los... Fabricando objetos de metal, ¿dónde? Ah, estará haciendo esto de aquí. No sé si en algún momento tendremos ciervos aquí metidos, ¿eh? Y que se reproduzcan. Estaría guapo. De hecho, tenemos que buscar una oveja más. Una ovejita más vendría bien. Compañera de esta. Hasta que era un macho, ¿no? Un macho. Un macho... Vamos a intentar buscar... Ufgark. Te vas a ir de viaje, ¿vale? Región. Estos son menos 100. Estos son menos 95%. Tócate la polla. Pero por ciento... Con esta gente ya intenté comprar. Vamos a intentar con esta gente de aquí, venga. Vale, tú. Te vas a ir... Tú. Te vas a ir con comida. A tu momento. De lo que más tengo es... Coles. De nuevo. 310. Puede ser. Mierda, no me da 21. ¿Qué fue del perro? ¿Ya descubriste para qué sirve? Ahí lo tengo. Dando compañía. No sé si has escuchado la pregunta que te he hecho antes del tema de... De la fermentación, si sabes algo. Ceniza. ¿La ceniza vale algo? No vale nada. Palo. Mira, puedo vender palos. Voy a vender palos, ¿eh? Voy a vender palos y voy a meterle aquí 200. 520, no. 200. 150. Vale, perfecto. Comerciando con palos, ¿eh? Tú verás. Y me voy a traer una cabra. Aceptar. A tira para allá. Si no has escuchado la duda que te he comentado antes... Dímelo y te la vuelvo a preguntar. Por si tú lo sabes. Ah, me he tirado con éxito a cabra. Vale, tenemos otra cabra. Otra cabra aquí. Y ahí se la trae. Tú no le metes cabra, se la mambique. Tú, 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 tú. A nivel 20. La caravana ha partido. Vale, ya se ha ido. Ya se ha ido. Ya te has ido, de hecho. ¿Esto qué es? ¿Qué es este humo? Construcción, ¿no? Sin más, ¿o qué? Vale, están construyendo a muerte. Me parece perfecto. Vale, no tiene más madera, joder. No hay madera aún. Ya has movido esto aquí. Perfecto, venga. ¿Cantidad? Hasta que tengas 50. Vale. De esto. Hasta que tengas 50. Vale. Y aquí. Hasta que tengas 50 también. De lo que sea. Vale. Y aquí. Vamos a hacer que la reserva sea. Zona reserva determinada. Zona reserva deshecho. No sé qué de batalla. No, aquí. Que sea esto un almacén de cosas que se están fermentando, ¿vale? No, de hecho, espérate. Aquí. Me gusta más. La de la cagado. Contraer zona. Algo así. ¿Vale? Y esto, de hecho, copiar y pegar. Ahí está. Por ahora. Vale. Vale, 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 vale. Vamos a meter una puertecita aquí también. Que no la tiene puesta. Coño, ponla. Vale. Y aquí otra puerta, de hecho. Que de cuco. Ahí está. ¿Qué ha pasado? Tienen demasiado frío. Lil Pullitz y Lil Pullitz están dando un porculo en esta serie. Que es increíble, te lo juro. Otro día quejándose, hermano. Mira a Vincent. Trabajando ahí tranquilamente. Qué pequeñito es el cabrón. ¿Cuánto mide el nota este? 1,51. Súper pequeño, tío. Y hace un cerveza hasta el tío, eh. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Preparando comida. Pero qué comida. ¿Puedo ver qué está haciendo? Sí. Zumo de fruta fermentado. En eso está. Ahora mismo. Tienen demasiado frío. Herberga. Claro, que están todos los días fuera, tío. Y justamente es la que no tiene la ropa, ¿verdad? Pista general. Gestionar. Claro, Herberga y Vincent son los que no tienen el tema. ¿Cómo está la temperatura adentro? Dentro, menos 2 grados. Aquí arriba, menos 3 casi. Menos 3. Cuanto más arriba... Bueno, aquí no hace tanto calor. Está frío. Aquí menos 19 por la cara. Claro, está abierto. Aquí no. 0,9. El aislamiento que tiene la madera es increíble. También te digo. Vale. Menos 9 gracias a las antorchas, supongo. Oye, aquí no he hecho ninguna habitación, ¿no? ¿Por qué? Claro, porque es el piso de abajo. Podría hacer aquí el comedor. También. Esta habitación la tenemos que hacer para algo. De hecho, podría ser también el sitio de rezos. Se divide aquí en medio. ¿Vale? Dos puertas. Aquí un templo y aquí otro. De cada religión. Y abajo para beber. Y así va el tema. Uf. Tienen todos mucho frío, tío. No sé si se pueden poner malos, ¿eh? Puede ser que la liemos así. Me da miedo, tío. Me da miedo. No sé si podré poner aquí un... Bracero o algo. Se sienten molestos. Marietta Gurney. El humor de alguno de tus colonos está empeorando. Si empeora demasiado, dejarán de seguir su horario y órdenes. E incluso harán cosas destructivas como comer en exceso o beber hasta perder la conciencia. Si su humor cae a cero, abandonar tu colonia. Asegúrate de combatir cualquier nivel bajo de humor, preparando raciones ricas, brindando a los colonos una buena noche de descanso y garantizando que dispongan de suficientes horas de ocio al día. Puta madre. Creo que es una forma de calentar los cuartos. Sí, comprar acero. Lo que pasa es que el problema es que esta no tiene ropa de invierno porque no tenemos suficiente y, aparte, están todo el día afuera, ¿sabes? Haciendo cositas. Entonces, bueno. Lo que puedo hacer con... ¿Quién era la que se ha quejado? Mariotas. Esta de aquí. Pues le pongo ocio, tío. Que no trabaje. O que trabaje muy poco. Algo así. ¿Sabes? Cuatro horas. Media jornada. Y que se quede en base o algo. A ver, de hecho, puedo mirar cómo está Mariotas. El cidad 31%, ¿eh? Humor de la corona al llegar al 0% se marchará. ¿Qué es lo que está haciendo? Privada de actividad religiosa. ¿Qué coño? Debo orar. Debo espiar mis pecados. Consejos, autoridades, santuarios, templos y capillas. Bríndale a los colonos... Suficiente hora me levanto. Despedida de sedienta. Privada de ocio. Yo es que me cago. Tiene frío. Tiene sed de cerveza. No tiene ocio y no tiene... Esto es una mentira. Esto es literalmente mentira. Pero bueno, le da mucho ocio ahora. Hago esto, lo que he dicho de los santuarios. A ver si les mola o qué. ¿Por qué? ¿Cómo iba esto? Santuario. Taller. A ver dónde está el santuario. Cocina, biblioteca, capilla de la iglesia de restitución. Debe tener al menos... Un santuario restitucionista. Integración de pared de la iglesia de restitución. Y vivienda modificadora de humor positivo cuando pasa tiempo aquí. Los filas del roble no tanto. Claro, y cada uno tiene el suyo, ¿verdad? Ni al del roble y restitución. Pues... Estaría guapo. También estaría guapo hacer un edificio completamente aparte. Eso estaría guapo, ¿eh? Eso estaría muy, muy guapo. Roy una capilla por fuera o algo así. En plan, súper apartado. Pero bueno, de momento podríamos hacerla aquí, ¿eh? De manera temporal. Espérate, quítame... Esto, quítame esto. Quítame esto. En retirado de momento tengo que ir a almorzar. Ese está subiendo y viviendo. Muchas gracias, tío. Hasta luego. Y que aproveche. Vale, pues... ¿Cómo hago... Esto? Lo divido así. Uy, esto todo tiene que estar guapo, ¿eh? Lo que estoy pensando ahora. Nada, vamos a poner... Estaba pensando hacer como un hub aquí en medio. Opa. Estamos liados. He hecho control Z, soy gilipollas. Rollo así. Coño, la que estoy liando, chaval. He hecho una polla al final, ¿eh? He hecho una polla sin querer. He hecho una polla. Esto así. Estaba pensando hacer así como un hub. Entras por aquí, pam. Y tienes una puerta por aquí y otra por aquí. Y vas a diferentes sitios. Estaría guapo. Pero no tiene mucho sentido... Una puerta aquí y después otras dos, ¿no? Nah, voy a dejar mi lotería. Voy a cambiar esto. Fíjate. Yo me cago... En Satanás, ¿eh? Así te lo digo. Porque no puedo... Coño yo, de la madre. Aquí está esto. Ahora. Vale. Voy a poner el mosquito dando vueltas. Tendría que sustituir... Esta entrada. Vale. Una ahí. Y la otra... Aquí. Vale. Y ya por que me lo hagan cuando puedan. Y separaré esto y haré... La habitasado. Lo que no sé es por qué me ha dicho eso de que está como jodiado en el tiempo. Aquí tienes muchas cosas, ¿sabes? O sea, aquí tienes muchas cosas. Tienes tu... Tu templo, tío. Mariotas. ¿Te sube o qué? Está subiendo en teoría. Objetivo de humor 39%. 31. Mira, está subiendo. Vale. Ya se le ha quitado algunos modificadores. Más 5. Mira, mira, mira. Ahora sí. Ahora sí. También está aquí el Burga. Su puta madre. Tienen frío. El lino cuando crece, tío. 45%. Joder. El lino... Atributo. Fase de crecimiento madurando. Máxima producción en un día. Crecimiento detenido. Baja temperatura. Escucho los lobos ya, ¿eh? Mau ya. A ver. ¿Qué pasa? Exhausto. Bueno, no te preocupes. Está pensando. Silla de calidad de lino. Otro. Estándate de lino. El lino silvestre. El lino. Crece en tierra. Vale, no me dice temperatura, ¿no? Semilla de lino. No me dice nada tampoco. Y pongo braceros aquí, tío. Para darle calorcito a las plantas. Podría liarme a poner braceros por todos lados. Me está dando mal rollo el bicho ese. Bueno, lo malo es que no tengo madera, tío. Es el problema. Es el problema. Bueno, Mariotta, ¿qué tal? Pero mira cómo está el lobo dándolo todo, tío. Un poco cansada, menos dos. No has hecho nada hoy, hija de puta. Desaparadamente sediente, menos seis. Probado de ocio, menos ocho. Es un tostón tras otro. ¿No te parece? Hasta me entretendrían unos mimos. Esta es la mimosa, eh. O ver una ejecución o algo. Estoy hasta el coño. Consejo. Ofreces tus cronociones de pasatamiento como una mesa de backgammon o programadora libre para su ocio. Vale, pero ¿qué van a hacer? O tienen otra cosa que hacer. El puli es el que más sabe, tío. Es increíble. Aquí podríamos poner a alguien. De hecho, la que está cabreada era Mariotta, ¿no? Hemos dicho Mariotta, ¿ven para qué anda? La envía de cama, hija mía. Sé lista. Voy a dormirme bien. Ahí está el tío. ¿Y aquí cuánto estás? A menos tres con cuatro, tío. Menos tres con cuatro. Aquí en el pasillo, menos veintiséis. Por cierto. Mostrar mapa de calor estético. Vale, pero esto no es de calor de temperatura. No. Me molaría un mapa de calor de calor. Sería bien. La verdad. Aunque bueno, la nieve también es un indicador bastante bueno. Voy a poner un brasero por aquí. ¿Dónde está esto? Aquí. Un brasero aquí. Otro aquí. Otro aquí y otro aquí. A ver si podemos intentar acelerar un poquito esto, tío. A ver si podemos hacer eso. Investigación. Asignado 315. Yo soy destino. Vale, pues mira. Vamos a intentar. Caravana. A ver, compañero. ¿Qué tienes? Tienes pollo. Sería un buen momento. Hembra. Vaca Earl. Uf. Tienes muchas cosas que quiero, eh. Lo que pasa es que yo no tengo tantas cosas. ¿Soporte para trofeos? No. Mira, todo esto es lo que tienes. Tienes un huevo. Claro, es que estamos en un pueblo. Mesa de cartografía. Nada. Alfombra. No sé cuánto. Semilla, zanahoria. Semilla, semilla, semilla. Todas estas las tenemos. Todo esto también. Me darían más árboles, tío. Yo que sé. Manzano. Bueno, manzano no creo que tenemos. Pera. Naranja. Aguacate. Yo que sé. Estaría guapo. Y más. Sobre todo más. Plantas. Pera de abeja. ¿De lo oído? Imagina, con una abeja que le coge el oído que no sé si tienen. Creo que no. Tienen oídos, soy gilipollas. Carne ahumada. No sabemos de qué. Y... No tienen lino, ¿no? Tienen pollo. Tienen dos pollos. Un macho y una hembra. Son baratos. Pero como me los maten otra vez al llegar, tío. Y una vaca. Solo una. Con una vaca no va nada. Ay, pero puedo comprar una. Es macho. Encima no da ni agua. Agua, leche. Un día. Tiene un día de edad. Uf. Ahora gispa. Aquí quiero muchas cosas, eh. Quiero muchas cosas. La cabra no da lana por lo que estoy viendo. O sea. La cabra es una mierda. A no ser que la leche sea diferente y sea mucho mejor o algo así. Un momento. Dejame un momento, ¿vale? Un momento, un momento, un momento. Eres macho. Macho. Hembra. Me la tengo que llevar 100%. 100%. No hay otra opción. No hay otra opción disponible. Y los pollos me los llevo también. Que es macho y hembra. Me gustaría la vaca, pero tanto no tengo. Voy a comprarlo por palos, ¿sabes? He traído putos palos. 163. Ya te puedo. Ahora. Mira. 163 palos. Por una oveja. Y por dos pollos. Me encanta el trueque. Del medievo. Es increíble. Me podría comprar algo más. Porque me sobra, ¿sabes? En plan, no te puedo... No te ofrezco tantos palos. ¿Qué me llevo, tío? Me llevo el gato. El gato vale 21. Podría comprármelo, la verdad. Lo que no sé es si los gatos que tengo son macho o hembra. Columena de paja. Vino bueno envejecido. Hostia, me llevo alcohol, tío. Me puede llevar alcohol. Bueno, también están los componentes mecánicos. Alcohol. Del bueno. ¿Cuánto te puedo comprar? Ya está, ya me he pasado. 161. Tres alcoholes. No me merece la pena. No me merece la pena. Lo que voy a hacer es darte menos palos y así tengo más para la próxima. Me vengo con más palos y con más cosas y ya está. Y me compro la vaca. La vaca son 193. 193. 193 y puedo traer de máximo 167 euros de palos. O sea, que con palos no me llega. Tengo que traer algo más. Quédate el palo de aquí. Venga, te regalo un euro, ¿vale? Te regalo un eurillo. Creo que... Sí. Vale, ahora. Vamos a preparar esto. Pollo. Preparado. Ya está. Esto ya está preparado para los pollos. Me da un miedo de nuevo. Lo de que ven aquí y se me coman otra vez. Espero que no, tío. Espero que puto no. Pero bueno. Vale. Pues listo. Ya le he traído un amigo al chaval este. O al chavala. Es que lo dirán al 17%. Tres años tiene, ¿eh? La calabana está en su destino. Ah, claro. Tengo que decir que venga, ¿no? Volver. Contenido de la calabana, 39 palos, sí. Y esto de aquí. Vale, vale. Me gusta, me gusta lo que veo. Me gusta mucho, de hecho. Vale, esto va a lo suyo. Está fermentando. Supongo que... ¿Qué coño es esto? Tejido de lana. No, 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 no. Aquí me he equivocado. Me he equivocado, me he equivocado. Es verdad. Me he olvidado. Aquí, ingredientes fermentando solo. Solo ingredientes fermentando. Igual que aquí. Borrar todo. Ingredientes fermentando. Borrar todo. Ingredientes fermentando. Perfecto. Y de aquí los vamos a quitar. Los ingredientes fermentando. Y de aquí lo mismo. Fuera. No sus quiero ver yo. ¿Vale? He equivocado un montón. ¿Tu cabra ha dado luz? Yes. ¿Tu chess? ¿Ha dado luz a dos? Oh, qué bueno. Sí, ha dado dos. Me gusta. Lo que podría hacer ya es empezar a matar a aquí, bicho, eh. Lo que pasa que, bueno. No sé cómo era el tema de la carnicería, tío, en este juego. Bueno, haría que fuese un poco más automático, ¿no? Vale, vamos bien. Vamos bien, vamos bien. Me gusta. ¿Esto de aquí qué coño es? Hueso un montón. Bueno, aguanto detalles. Registro. Sin nombre ciervo agradeció la falta de tino de Vincent. Ah, vale, que falló, ¿no? Vincent se vistió sin nombre ciervo cruelmente con arco largo. Vincent rugió con rabia por no haberle dado a sin nombre ciervo. La apresurada retirada de sin nombre ciervo llenó a Vincent de frustración. Sin nombre ciervo... ¿Cómo? ¿Se murió? Asador Nail. ¿Esto no es un clavo de puerta? Asador Nail, qué coño. Productor. Doar Nail. Muerto. Ok. Pues está muerto. Hueso un montón. Lo que no sé es por qué no se lo llevan, tío. Hueso un montón también. Vale. ¿Se va el invierno o no? Si es que estamos en el segundo día de invierno tampoco, yo creo que sí. Eh, 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 eh. Ah, vale, no. Creí que estábamos recolectando, pero no. Como estamos de... Menos nueve grados. ¿Y esto con qué se mantiene? Combustible 99. Materia prima. Con palos, madera y carbón. Con palos. Hombre. Hombre, chaval. Ya te digo yo a ti. Con palos. Como no tengo palos. Como no tengo yo palos, chaval. Podemos ir preparando también esto de aquí. A ver. Eh... Pa, 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 pa. ¿Dónde está esto, tío? Aquí. Podríamos preparar todo esto para que sea para vacas, tío. En plan grande, grande, grande. En plan... ¡Pum! Hasta aquí. Y la entrada de eso... Va, hasta aquí. Vale. Y de aquí... A aquí. Podríamos poner la puerta justo aquí también. Vale, cancelo esta. Ahí está. Y le pongo la puerta. Ahí. Y esto esquina. ¡Pum! Esquinado. Esto lo copio. Ahí está. Y aquí pondría las vacas, que esto es más grande. Es que las vacas es el bicho más grande de todos, así que... Así que eso. Vale, a ver qué le queda a este tío. Le ha quedado un rato. Supongo que en verdad te pueden asaltar por el camino, ¿no? Tendría sentido. Esto ni me lo plantan ni nada tampoco. Madre mierda. Vale, ¿esto qué? ¿Crecen ya o no crecen ya? Atributos. No. Baja temperatura. Entonces esto no vale para nada, ¿no? Menos 11 grados. ¿Cómo? O sea... Es la misma temperatura en todos lados. Esto no calienta nada. El brasero. Producción de calor 1500. Sí que produce calor. No, no se ve. Ahí. Tiene calor 1500. Sí. Detalles. Continuar de arcillo lleno de ascoa o carbón para dar calor. Por... Pues ni idea. Vamos a quitarle a esto... Opa. El... La madera y el carbón. Y esto es lo mismo. Madera y carbón fuera. Que solo sean palos, ¿vale? Vale. Pues 13 grados por aquí. Yo qué sé. No me dice otra cosa. No me dice otra cosa. ¿Qué están haciendo ahora? Construcción fallida. ¿Cómo que fallida? Y es que esta puerta no la quiero ya, compañero. ¿O sí? Vale, me está haciendo esto. Espérate. Vale, ya me he hecho la puerta ahí. Ok. Puedo coger la puerta. Y ahora girarlo. Vale. Vale. Que me haga esta puerta. Los animales están hambrientos. ¿Tus animales tienen hambre? A ver, ¿cuál? El lobo este. Lobo doméstico. Claro, es que si no le puedo dar carne... Pues se muere de hambre. En verdad me da igual, ¿no? El puto lobo. Quiero decir... No me da nada. El lobo. ¿Y este qué come? Claro, este come de todo, ¿no? Leche y eso. ¿Qué puede comer el lobo, tío? Les puedo meter aquí un comedero de eso. Pero vaya, que no sé yo de qué va a valer eso. A ver, comedero. Aquí la entrada. Para los animalicos. Salvaje. Pero vaya, que este... ¿Que come? No he conseguido, Mariotta. Gurney. Atributos. Salud. Sangre. Un momento. Lobo. Dieta, comida para animales. General. Huevo, leche, cadáver, ración, carne cruda... Podría darle huevo si tuviese los pobres ya, pero no los tengo todavía. A ver si vienen rápido. Tiene demasiado frío porque espabilen. Otra cosa no puedo decir. Es que empiezo a nevar ya. Menos 17 grados fuera. Y he seguido sin poder conseguir... Lino, también lo malo. Por cierto, qué coño, espérate. Es que se me olvida esa chavala. Y ya estás contenta, ¿no? A trabajar. ¿Verdad? ¿Cómo estás de felicidad? A tope. Está de puta madre. Comía buena comida. 2,8% privado. Que suele 2 más 2. Religión satisfecha. Ocio satisfecho. Extremadamente cómodo. Normal. Normal. Le, 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 le. Vale, esto ya está. Corraje. Comida no sé cuánto. Comida para animales. Vale. Comida para animales. Comida para animales. Comida para animales. Listo, ¿no? ¿Y esto dónde va? Lobo doméstico. ¿Dónde lo llevas? Ah, aquí. No, 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 no. Aquí solo vacas. No, no. No, amiga. Aquí solo vacas. Ahí está. Ahí está. El lobo déjamelo tranquilo. Que coma donde... Le salga del cipote. De hecho, me acabo de acordar. Vamos a poner aquí un comedero. Escúchame. De que esté en diferentes sitios me mata, ¿eh? Aquí está el comedero. Pues el comedero... Con cuatro vamos tirando, ¿no? ¿De sobra? Digo yo. Digo yo. Tiene demasiado frío, mariota. Escúchame, ¿tú qué estás haciendo? Tiene frío. Lo voy a tener en Estados Unidos. Bueno, va a dormir. Quizá debería de quitarle... Un día más de trabajo. Para que no se vayan tan tarde a dormir. Y que tampoco estén tanto tiempo fuera trabajando, ¿sabes? Porque si no, va a hacer mucho frío. Eso no me va a poner, ¿eh? Aquí está. Menos 26. Bueno, a lo mejor aquí sí que está más caliente. Es que no lo sé. Si pudiese ver... Este área concreto. Es que... Me sale menos 27... En todo... Bueno... 27,1. A ver. 27,4. Vale, sí. Es todo compartido. Es todo compartido. Pero es que no puedo ver la temperatura de esto. Posición no sé cuánto. Hierba o el cielo universal. A ver. Este digo 4. No. No, no puedo verlo. No, no puedo verlo. Pues no lo sé. Tú, tú, tú. ¿Y aquí cuánto hace? Menos 4,8. Qué susto, coño. Vale. Tráete los bichos, ¿eh? No me jodas. No, durmiendo no. Durmiendo ni de coña. Se lo van a comer otra vez. Va a pasar exactamente lo mismo. Se lo van a comer los zorros, tío. ¿Dónde van? Van corriendo los dos. Y este también. Pues qué día es, qué día es. O sea, ¿qué hora es? Las 4 horas. No, tío. No, 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 no. Están huyendo, ¿verdad? Tiene hambre. Punto de estado. Está huyendo del zorro, tío. Están comiendo ahí, ¿verdad? Están comiendo ahí, ¿verdad? ¿Y este zorro qué va a hacer? Va por los putos pollos, tío. Hermanos, ¿pero qué hago para que no me maten los pollos? Me lo mata. Huyendo. Tu pollo ha muerto. Y me pueden traer los pollos, por favor. Me puede traer el puto pollo. Horario. Trabajo. Queda de animales uno. Caza uno. No me lo caces ya, anda. A no ser que vaya a venir por este pollo también. A ver, al menos son baratos, tío. Me lo van a matar también. ¡Huyé, gilipollas! ¡Buena! Buen pollo. Perro, defiéndelo. El pollo... Tratamundo, ¿eh? Corre, corre. Deja de comer. Me ha dejado el pollo delgado, tío. Este no vale para nada. Y es el macho. Tráeme el pollo, ¿eh? Voy a comer otra vez. Nada, tío. Ahí va a morir. Está cazando al otro... En fin, mira, yo... Yo me quiero cortar la polla. A ver si te lo digo. ¿Me puede entrar en la...? Es que esta... Mira, esta ha sido más lista. Esta se ha venido aquí directamente. ¿Qué? ¿Qué? No entiendo, tío. Me van a dar los putos pollos. No puedes coger los brazos y llevártelo a la casa. No, tienes que dejar que se os muera. Es que eres tonto, de verdad. Bueno, pues nada. Es rápido. A ver si se lo llevan ya aquí. Esta es la cocina. Construcción del lipolio hasta el nivel 29. Vale. Llegan a los vuestros. Tiene demasiado frío. Me la pela. Me la pela. Espero que me hagan esto. Ahí está. No sé por qué me hace una puerta desde abajo, pero vale. Mientras me la haga, me la pela. Vale, la otra puerta... Esta la tenemos que quitar. No sé si puedo poner directamente un muro. No, no puedo. Pero aquí sí. Y luego lo quitamos y lo cambiamos. Vale, ¿qué está haciendo, tío? Descuartizando. Cadáver. Cadáver de qué? No se sabe, ¿no? Ah, no se sabe. Pues nada de lo que sea. Vale, ¿qué puedo hacer para que esto sea una cocina, tío? Vale, me detecta que esto es la cocina. Es restitucinista practicante. Me la pela. ¿Cómo puedo ver que esto... Cocina. Un fogón. Dos estanterías... Joder. Estanterías cerámicas de pared. Me sale garnicería. Joder, sí que pide. Vale, pues esto va a ser una cocina más adelante. O espérate, podría hacer que la cocina fuese esto, que es más chiquitillo. Y esto un comedor. Vale. Me parece bien. También. Esa idea. Estoy cambiando idea todo el rato, ¿verdad? Pero bueno. ¿Qué están haciendo? A ver, esto de aquí me han terminado ya, ¿no? Y ahí está. Vale, pues esta mesa... Digo, esta mesa. Esta puerta la tengo que quitar y me da miedo de que derrumbe algo. Pero bueno, vamos a intentarlo. A ver que me rompe. Coño. Ya va. Vale, destruido. Y aquí está el molito. Vale, ya vamos a poner aquí directamente... Esto. Copiar. No, copiar, no. Copiar, no. Mover. Reubicar. Ahí está. Reubicamelo, nena. Aquí. Es simétrico, ¿verdad? Guau. Espectacular. No es simétrico, es espectacular. Y esto, Reubicar también. Este no es simétrico, ¿verdad? Sí, sí que lo ves también. Qué maravilla. Vale. Vale, pues aquí están las salitas de... De los rezos. La primera planta. La primera planta son los rezos. Y luego ya a partir de ahí para arriba... Pues son las habitaciones. Nice. Tiene demasiado frío. Porque es pavillante. De verdad es que no puedo hacer otra cosa. Quizá también tener los oficios fuera... No es buena idea. Pero bueno. Lo que voy a hacer es copiar más de esto. Copiar. Aquí no me he estado haciendo nada, así que no voy a ponerlo. Yo que sé. Bueno, quiero ir a la puerta. Ahí no voy a poner nada. ¿Dónde me pongo más, tío? Vamos a poner uno, por ejemplo... Aquí, que esté en calentito. Y otro aquí en medio. Ahí en medio del pasillo. No sé si estoy haciendo bien esto, pero bueno. De hecho... Este es mejor aquí. Queda mejor con el pasillo y eso. Vale. Y podré poner... Ah, mira. Hay un montón diferente. Brasero de piedra. De hierro. Hostia, hostia, hostia. Voy a poner este. No me caliente. Y este aquí. Vale. Así vamos tirando, tío. Y aquí podría poner alguno también, en verdad. Aquí fuera. Aquí en medio, de hecho. Quede un poquito todo, ¿no? Sí. Está bien. Está bien así. Y aquí, pues nada. Aquí, como dentro están bien, en verdad. Está a menos 2 grados. Menos 3,7. Yo no estaría de puta madre a esos grados. Pero bueno. La gente con la ropa de invierno están bien. En principio. Están exhaustos. Ah, puede ser tan bien... Que al tener pocas mesas de backgammon... No jueguen todos o algo así. Podría ser, tío. Vamos a poner otra aquí. Espérate. Aquí. Y otra aquí, por si acaso. Que tengan varias. Para que puedan jugar a todos. Ya me han movido eso también, ¿no? Mira, perfecto. Vale, ¿y ahora qué podemos hacer aquí? Para que esto sea... Un santuario. Espérate. Tío. No me voy a enseñar la de arriba. Vale, tiene que ser. Dos decoraciones de pared y ya está. Vale. Ah, bueno. No las tengo todavía descubiertas, ¿verdad? A ver, un momento. Disponible. Libro de texto. Escúchame. Deja de escribir libros, hermano. Deja de escribir libros porque no estamos aquí rayando, ¿eh? Para. No, perro no. El perro que nunca pare. Libro de texto. Pausar. Porque se le está yendo la cabeza. Que me hagan crónica. Marciana. Voy a cargar. Ahí está. Tú, 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 tú. Vale, ahora priorizará este de aquí, supongo. ¿Verdad? Sí, porque pausa el otro y ahí está. Está descompuesto el faisán. Me la pela. Es la verdad. Ahí está ordeñando. Perfecto. Mira, aquí están las dos cabras. Que no sepa que las quiero distrar, pero bueno, a distrarlas también. Me la pela. Me sirve. Vale, que me hagan los braseros. No sé qué. Las de ahí no tienen frío. Bueno, ya se irán acostumbrando. Decoración de pared. No tengo nada de entonces de eso, ¿verdad? No. Soporte por arma. Tabulete de mimbre. Antorcha. Ocio. Nada. Hay que esperar. Lo que no sé es si me viene otro nota. No sé si aceptarlo, ¿eh? Supongo que sí, porque me hace falta mano de obra. Pero yo que sé, me da como miedo. El quedarme sin recursos. Aunque en verdad con las raciones y eso ya no tenemos problema ninguno, ¿verdad? Racciones 89, uno está bajando, ¿eh? Cuidado con eso. Pan. Cuando hay mucho pan. Vale. Sigo haciendo metales. De armaduras que tenemos. Gestionar. Casco, no tenemos nada. Mira, todas las armaduras. Habría que hacer dos armaduras de pecho. Y dos casco. A ver. Ah, bueno, es que no tenemos materiales, que es verdad. Joder, macho. Es con cuero. Pues mira, hacemos dos, si puede ser. Armadura ligera o gambesón. Cuero. Dos. El cuero a lo mejor sí que podemos tener bastante, si hemos matado... Se sienten molestos. Otra vez la Herburga. ¿Qué te pasa ahora, hija mía? A ver. Tiene algo de frío. Atuendo feo. Desesperadamente sedienta. Privada de actividad religiosa. Menos ocho. Privada de ocio. Vale, pues tú vas a descansar un poquito, ¿vale? Quien no llora no mama. Así que como ha llorado, vas a mamar. Ahí está. Algo así. Espérate. Cada cuatro vas a trabajar, ¿vale? Ahí está. Algo así. Me parece bien. Venga, descansa, anda. Se sienten molestos o la Homburga, ¿no? Sí. Investigación disponible. Vale, aquí tenemos la estructura estandarte. De lino. No, una polla. Agricultura, estructura de adorno. De la iglesia, esto es. Vale, me hace falta esto, ¿eh? Me hace falta esta mierda de bloquear. Encima es baratito, no ocupa mucho. Mira el perro que va aquí al santuario. Vale, ¿este de qué es? Restitucionista. ¿Qué pasa? Tiene demasiado frío. Me la pela, ¿vale? Pues restitucionista. Coño, es que no veo... Trámica de pared. Restitucionista. Pues mira aquí. Aquí vas a tener... De hecho, aquí me hago, ¿no? Uno y uno. Y los filets del roble vais a tener aquí... Coño. Ahí. Otro y otro. Y ya está. Y esto ya es un sitio de... De los rezos. Vale. Tantería de cerámica de pared. La vajilla buena es que se vila cuando no se usa. ¿Ah, esto es lo de la cocina? Dime que esto es de la cocina. Tantería de cerámica de pared. Pues mira, lo tenemos también. Y me sale de carnicería, faltaría fogones. ¿O esto es un fogón? No, esto es una hoguera. Bueno, pero podemos ir planteándolo, ¿eh? Podemos ir planteándolo. Que esto sea la cocina, esto de aquí. Esto de aquí. Puedo terminar las habitaciones de mierda. A ver si tardan, colega. Es exagerado. Es exagerado. A ver, madre, ¿qué hace falta para esto? Tiene demasiado frío, bueno. No es mi problema. Tiene que ir a esto. Ahí está. Vale, me están construyendo, ¿eh? Poquito a poco. Exausto. Sí. La arburga se la... Uh, un nuevo colón. Un viajero enfermo llegó tambaleándose a San Pedro. Aseguraba que si le daba tiempo para recuperarse podía trabajar. Aunque en ese preciso momento parecía en muy mal estado. ¿Dejarías a Gaufrid que se quedase para recuperarse? Mira, y ni siquiera le persigue nadie, ni que defenderlo, ni nada. Este es un chavalito bien crecido ya. A ver cómo es. Medicina 20, ¿eh? Y sabiduría 14. Pues mira, este puede estudiar. Perfecto. Pues mira. Eh... Trabajo. Gaufrid, que está más calvo que... Que yo. Curar. Uno. Reposar, uno. Caza cero. O sea, no. Construcción. Vas a ayudar. Porque encima te gusta. Esto nada. Botánica nada. Cría de animales. Nada. Minería. Nada. Joda nada. Cocina. Te gusta, pero eres bastante malo, de hecho. No vas a hacerlo. Me la pelas. Herrería nada. Carpintería. No te lo voy a bajar. Chastrería 7 tampoco vas a hacer. Investigación si vas a hacer. Por supuesto que sí. De hecho, es una de las cosas que más vas a hacer. Y artista igual. Y esto pues nivel 2, como todo el mundo. ¡Ea! Apañao. Coño. Apañao. ¿Y qué te pasa? ¿Fabricando objetos de metal? No, hombre. Descansa, picha. ¿Qué es lo que te pasa? Que dice... Ah, tú vende feo. Claro, no tenemos... ¿Pero tú no estabas... ¿No estabas malo? ¿Tú no has venido enfermo? Ropa invernal. Ah, vienes con ropa invernal. Pues vienes de puta madre. Barbero ateo. Desfigurado. Después de aquel incendio, Gaufry casi se quedó sin rostro. Oye. Y sonoliento. Una cita bien larga. De hecho, necesito, no aguanto. Vale, ahora sí que me dice que está herido. Eh... Está herido. Las heridas deben curarse. Hipotermia. Uf. La verdad es moderada. Espera dentro de 37 horas. Prociedad de movimiento en el 25%. Vale, ¿y este dónde está yendo? Ah, el Lil Puli, el que se ha enfermao. Encima. Joder, el Lil Puli siempre está enfermo, coño. No vale para nada, picha. La verdad. Vale, ¿vendrá alguien a curarle? Bueno, está todo el mundo dormido, ¿no? Y a Gaufry. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo Gaufry? Ah, vale. Hostia puta. Ah... Mmm... Fuck. Claro. Bueno, Gaufry. Mmm... Tienen demasiado frío, pero escúchame. Asígnate una de aquí abajo, ¿no? Gaufry, compañero. Gaufry. Móvete aquí, anda. Venga, vete por ahí. Vale, ya se le ha quitado el frío. Lo del Lil Puli... Dolor está bajando. Y la conciencia está subiendo. Hipotermia. Mmm... Dolor. Vale, cuanto menos dolor, mejor, vale. Obviamente. Pues... Lil Puli, ¿por qué no descansas? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se la mueve. Se la cambio la cama por la cara. Escúchame, ponte aquí, anda. A descansar. Joder. ¿Va alguien a curarle? Convalesciente, rezando, escribiendo, llenando la moral, consiguiendo recursos, probando la comida, recolectando... No sé qué. No sé si va a venir alguien a curarle. De hecho... A ver, Gaufry, curando heridas. Ahora. Mira. Ahora viene Gaufry. A ver. No me hace gracia que está aquí la niegue, pero bueno. Lo que es. Oh. El cuello, tú. ¡Uy! Han cogido el lino, tú. ¿Verdad? Sí, lo han cogido. Perfecto. Han cogido el putísimo lino. Vale. ¿Y ahora qué? Producción parada. 4 de 10. Ropa invernal. Hostia, es verdad que hasta se rompía ahí toda la ropa, ¿eh? ¿Tenemos cuántos? 4, 5, 6, 7. A ver. Gestionar. Ropa de invierno. Vale, ya tienen casi todo. Menos Vincent y Gaufry. ¿O lo otro no? De invierno. Ahí está. Me faltan dos. De nuevo. Vale. Están jugando. Coración reposo, bueno. A ver si terminan esto rápido, tío. Están priorizando esto ahora. Pero bueno. Y los pollos me están matando, tío. Que no puedan cogerlo. ¿Qué está haciendo este? Tiene hambre. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Se está comiendo un gato? ¿Un gato? ¿Un ratón? Algo está comiendo, ¿eh? Ah, se está comiendo de la carne el cabrón. Hijo de puta. Adiestralo. No sé si vale para algo. Yo diría que no, pero bueno. Mira, me está haciendo aquí armaduras y eso con el cuero. Perfecto. La mariota. La buena mariota. A ver si tienen que jugar estos dos. Tardan un montón en... En adiestrar, ¿eh? A ver. Cría de animales. ¿Cuál es el de adiestrar? ¿Caza? No. Evident. Prosechar el cultivo. La nada tiene demasiado frío. Vale, sí. No dice ninguno que sea... Cría de animales podría ser, pero tampoco. Doma de animales. Pues mira, se tiene un uno, ¿eh? La mariota. Debería hacerlo ella. Pero bueno. Cada uno con sus prioridades, ¿no? Vale, ya le han cerrado al tío este. Ah, no. Están ellos. No preocuparse. Lo que tendré que hacer es podar más, ¿eh? O sea, podar. Pillar más madera, porque si es que no... No vamos a poder. A ver, madera por aquí... No me gusta destruir tanto el ambiente, pero es que hay que hacerlo. Porque queda feo. Aquí también y aquí también. Luego puedo forzar plantando y eso. Poniendo así cuadraditos por ahí sueltos. Pero hasta entonces... Escuchame, ¿este cuándo se va a curar? El Gaufry. ¿Eh? Pelotudo. ¿Tú qué tenías que hacer, por cierto? Ah, esta tía. Un momento. Harburga. ¿Cómo estás? De felicidad. Está bajando de nuevo. Sedienta. Autuendo feo. Y tiene algo de frío. Pero lo demás bien, ¿no? Joder. Es que eres buena en construcción, ¿eh? Harburga. Ah, vas a trabajar un poquito más. Yo creo que ya estás un poquito mejor, ¿vale? Vale, investigación disponible. ¿Qué cositas tenemos por aquí? A ver. El topo de trofeo me la pela. Bastante de más. ¿Qué podemos hacer? La cocina, los fogones. Sí, los fogones. Quiero hacer esto, ¿eh? ¿Qué me hace falta? Crónica, 30. Vale, es barato. En cuanto me hagan crónica... Que, de hecho, está en ello. Vamos a ir facilito. Vamos a copiar más... Armario. Algo así. O pone esto de esquina, ¿no? ¿Verdad? No. No se puede. No se puede. Mira, este es el que está... Reventa a ello. Pero mira, 25... Positivo. Está full. Atuendo feo. Algunos crónicos no llevan bien vestir prendas de baja calidad. Fabricales algo de mejor calidad para evitar este modificador de humor. Gestionar. Equipación, equipación... Endeble. Uy, este se va a romper ya, ¿eh? 2 de 51. 11 de 57. Y 12 de 57. A ver si termina ya el putísimo invierno. Pues estamos en el 5 días. O sea, en el 5 días. Está siendo más largo el invierno que un día sin pan. ¿Vale? Tú, 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 tú. Así, a lo suyo. De hecho, es mariotas. Vale, un casco más hecho. No está mal. De hecho, si puedo hacer... Nuevo colono. Tantos no quiero, ¿eh? De primeras, Redwall parecía trastornado, pero simplemente estaba superado por el miedo. Un lastimero y renqueante cadáver con ronchas causadas por ataduras y palizas de un matadero maestro cruel. Ah, si es solo un maestro. Redwall te suplicó que lo escondieras. Moriría si lo atrapaban. ¿Qué tiene este? Puntería. Uh, un arquero. Hay que pillarlo. Hay que pillarlo. Ustedes vendrán... Dos saqueadores. Feroces, que son tochos. Cuatro normales y dos arqueros. Eso es una locura, ¿eh? Me parece a mí. Pero somos... O sea, serían cuántos. Cuatro, ocho. Nosotros somos aquí cuatro, cinco, seis, siete, más el que viene, otros ocho. Yo creo que podemos meterle, ¿eh? Abrimos las puertas de San Pedro. Vamos, Redwall. Trabajo. Redwall. Reposo, uno. Caza, uno. Construcción, dos. No se te da mal, la verdad. Esto, cuatro. Esto, cuatro. Toma animales, dos. Minería. Te gusta, así que ha muerto un dos y me hace bien. Esto, cuatro. Gastronomía. No eres malo, pero tenemos mucha gente mejor, ¿eh? Nada, nada, nada. Tú no vas a hacer cocina. Tenemos muchísima gente que es mejor. Eh, artesanía me la pela. Herrería no estaría mal porque tienes un diez. Tres. Seis. Puedes hacer herrería, venga. Carpintería cuatro, así que no vas a hacer. Tastrería diez. Es mejor que este. Voy a poner un tres. Eh... Sabiduría nada. Tienes un cero y encima te gusta. Es que eres tontísimo, tío. Nada, nada. Dos y dos. Vale, pues ya está. Venga. Pa'lante. ¿Qué es lo que tienes, por cierto? Vienen a pegarme, ¿eh? Tiene un día y dieciséis horas. Estificación disponible. A ver cuánto. Vale, espérate un momento. Eh... Aún no puedo con la cocina, verdad. No, no puedo. Un segundo, un segundo. Me he puesto nervioso. Estoy pensando. Ah, ¿qué quieres? ¿Qué te pasa? ¿Tienes pecho maljugado? Ah, eso no es nada, hombre. Acuéstate un rato. Te acuéstate un rato. Te tiras de lado, te tiras un peo y estás bien. ¿Dónde vas? A coger comida. Requesón montón. Tiene hambre. Va por requesón concretamente. Vale, un momento. ¿Hay alguna cama que esté vacía? No. Hostia, tienen que terminar esto rápido, ¿eh? Es que me quedo sin espacio. Me quedo sin puto espacio. ¿Y dónde hago otra habitación de estas, tío? A ver, ¿podría...? Hmm... Podría mover todos estos cultivos a otro lado. O a esta gente. Y hacer otro al igual que este, pero... Yo qué sé. Me da como pereza, la verdad. Hacer todo eso, ¿eh? Es mucho trabajo, yo creo. O seguir haciendo pisos. No sé si hay algún límite, ¿eh? Pero bueno. Bueno, de momento... Eh... Tienen que hacerme otra camita por aquí. O varias. Copiar. Por si acaso, vamos a hacer varias. A ver si viene alguien rápido. Alguien con prioridad de construcción, tío. Vale, está aquí arriba. Está aquí arriba, pero no me gusta que estéis fuera, tío. Vale, ya han hecho las camas, tú. Ponte aquí. Era red igual, ¿no? El nuevo. Sí, red igual. Ponte aquí, anda. Ponte aquí a... Mierda. Bueno, ahora cuando le cure a lo mejor se mueve. Vale, le das curada. No, se va a quedar ahí. Tiene demasiado brillo. Y es gunil... Ustia, son todos. Eje de ropa... Hijo de Dios, ¿eh? Vale, que se centren solo en esto, tío. Que terminen todas las habitaciones rápido. Estuvir haciendo disponibles. Tigo sin poder cocina. Renta crónica. Venga, va, 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 porfa. Quiero hacerme eso. ¿Y esto porque no puede? No tiene suficientes recursos. Vale. Tienen que pillar madera. Entonces. Mi problema es la madera, tío. Pero es que no estamos plantando nada, ¿no? Ah, pensando que si me alejo. Y se ve esto lleno de nieve. Se tiene que ver con el culo por el bitrate. Ahora que lo pienso. A ver, un momento. Semillas. Temillas de gol. Tienen cuidado en la partida. En el sauto. Bueno, no pasa nada. Temillas de hierba, 10. Retoña de dulce, 50 y pico. Han perdido. Redwall, cabrón. ¿Por qué? Hipotermia, claro. La doña hipotermia aquí en medio. Es que es un normal, tío. ¿Lo puedo reclutar? ¿Sabes que es inconsciente? No puedo, tío. Que venga alguien. Medicina 9. ¿Cuál era el bueno? Tío, no me acuerdo. El caos fridera. Medicina 20. Tú, escúchame. Revolucionar curación. Vale, se está recuperando la conciencia. Al menos. Falló el curar la herida. Herida curada. Vale, escúchame. Muévete. Te puedes mover. Reclutar. Vale, vale, vale. Ahora te has movido. Y si ya te quito el reclutamiento, te vas a ir a... No te vas a ir, no. Vamos a ver. 45 años cumplí la tía esa, eh. Tiene demasiado frío, vale. Este, déjame de reclutar. Espera, ¿por qué se va allá arriba, tío? No entiendo. Esta es tu cama, cabrón. Nada, ¿qué le gusta al tío esta? De la gilipolla. Le gusta la fría. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Al tío le gusta la hipotermia. Pues se me va a morir al final, tonto. El tonto polla este. A qué inconsciente, es que normal. Tiene demasiado... Es que yo, tío. ¿Puedo hacer que no entre aquí? Por defecto, cerrada. Puedo, 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 puedo. Vale, pues espérate. ¡Gaufry! No puedo. ¿Me va a morir? Por favor, muévete. Es que se le equipa sola, tío. Lo estoy usando ahora mismo. Venga, va, 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 que termina el día, anda. Termina la noche. Vale, ha terminado. No te equipes aquí, anda. De hecho... Un momento. Está saliendo, perfecto. Cerrada. Cerrada. Ahí ya no entran más. Gilipollas. Ahora sí, coño. Te has ido la tuya, vale. Venga. Esto. Por defecto. Por defecto. Ya. Ahora sí, joder. Vale, vale, vale. Vale, llega la gente en 24 horas. Tenemos esto... Ah, no puedo hacer la cocina porque me falta conservación de alimento, vale. Pues conservación de alimento. Ah, mira, aquí está la estantería de mierda. Esta es la que pedía yo. Vale. 30 crónicas me faltan. Perfecto, joder. Perfecto, perfecto. Perfecto, tío. Vale, pues ya puedo cambiar esto a armarios, que es lo que yo quería, tío. A ver si podemos quitar... A ver cómo podemos hacer esto. Contraer zona. Vale. Hacemos esto. Hacemos esto. Hacemos esto. Y hacemos esto. Y ahora. Estanterías. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y... Ahí no. Aquí. Y ahí. Y aquí también. Hasta la esquina. Vale, con esto a ver cuánto podemos ocupar. Eso es lo que yo pedía, coño. Son 20 troncos, eso sí. Son 20 troncazos como... Como buenas pollas. Viste qué pasa. Conciencia está subiendo. Este ya está bien, ¿no? Pecho mayugado, leve y potermia leve. Perfecto, ya estamos bien. Estamos bien, joder. Por cierto, espérate. Investigación disponible. Aún no tengo para la cocina, pero va a ser lo siguiente. Lo siguiente que tengo que hacer es que el tío este tenga largo alcance. Esto nada, ningún casco, todos los cascos. Esto de invierno, obviamente. Todas las armaduras. Y comida, pues toda la comida. Y ya estaría. Perfecto, ¿no? Hostia, Gaufrid. No tienes nada. Tú nunca eres bueno. Puntería cero, hijo de puta. Pues cuerpo, cuerpo 7. Es que eres muy malo en todo, tío. Pero te gusta la puntería, ¿eh? Vamos a darte otro arco, yo que sé. Lo que habrá que hacer es aquí el arco en cuestión. Recursión suficiente, madera. Necesito que esto sea prioridad, ¿eh? Necesito que esto sea prioridad porque creo que no tengo más arcos disponibles. A ver. No. Una lanza ahí. Eh, un arco. Dos arcos. Vale. Tenemos arcos. Son mierda, pero bueno. Menos nada. Menos de una putición a piedra. A ver si pillan las cositas rápido. Va a estar pillado esto. Mira, ya se han equipado. Perfecto. Y esto, pues todos los escudos. Si puedes poner alguno, tío. Animales hambrientos. El lobo todavía, ¿no? Bueno, me la pela. 20 horas. Las aldeas no tienen demasiado frío. Vale, investigación. Todavía nada, ¿no? Cocina, ¿no? Vale, 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 vale. Bien, 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 bien. Vale, se sigue. Sigue medicando, ¿eh? Hipotermi le queda solo. Esto que es suelo montón. ¿Por qué el suelo no me lo llevan a ningún lado, tío? Porque no hay espacio, puede ser. No lo sé. A ver, mira, comida, material. Material no, ¿no? Bueno, textil. Semillas. Y medicina. Pues supongo que dejen todo aquí, ya está. Lo dejen ahí. Vale. Vale, queda poca coisita de madera, ¿eh? Queda poca coisita. Cuando terminen esto, yo supongo que harán prioridad al tema de la artesanía. A no ser que algún tío... Por cierto, esta va a trabajar ya. Así te lo digo. Ya me cansé de... De ser buena onda. Y este igual. Trabajar. Y aquí, ocio. Lo que podría hacer, a lo mejor, es darle un par de horitas de ocio al final y al principio. ¿Sabes? A lo mejor se quejan mucho por eso. Porque les meto mucho trabajo y tardan 24 horas en darse ocio. Parece que estoy diciendo que se hacen paja o algo así. Pero bueno. A ver un momento. Vista general. Trabajos. Artesanía. Claro, este también tiene la construcción en uno. Entonces le va a dar prioridad a eso. Este que haga artesanía, tío. Que no es cualificado, así que no pasa nada. Ahí tampoco tiene muchas cositas. Alguno que no tenga mucho trabajo. Este, por ejemplo. Tampoco tiene muchísimas cosas. Saca esto. Cría no sé cuánto. Minería. Meh. Así hacen cositas, tío. Creo. A ver. Se han puesto las pilas, ¿eh? Con los armarios. Esto es lo que yo estaba buscando otro día, tío. Pero no se me ocurrió mirar en... ¿Dónde era? Ya puedo hacer la cocina. Aquí. En conservación de alimentos. Porque yo pensaba que solo era el humadero. Mira, cocina. Vamos a hacerlo. Desbloquear. Pum. Fogones. Ya podría hacer fogones aquí. Y hacer que esto fuese la cocina. Lo que pasa es que, bueno. Hay 50.000 camas ahora mismo. Porque esto todavía es... Una mierda. Así que hasta que no... No guay. Hasta que no se termine esto. ¿Y esto por qué no me lo terminan, tío? Porque falta madera, claro. Bueno. En fin. Hay que hacer cuatro pisos, ¿eh? Para todo el mundo. Sería uno. Vale, entonces si este es uno, dos y tres. Me falta otro piso encima. Para tener a los ocho. En esta torre. Vaya locura. Este proyecto me he puesto. En cabeza. Aquí hay un tío durmiendo. Y otro ahí. Aquí nada. Y aquí nada todavía. Uf. Ya queda, tío. Me va a morir el perro, yo creo, ¿eh? Ah, por cierto. Dos horas para que vengan. Dos horas para que vengan. Y ahí tenemos... Bueno, los arqueros ya sí tenemos todos equipados. Sí, estamos todos equipados. Me vienen, ¿eh? ¿Es una horita? Lil Puli currando ya. Perfecto. Oh, me gusta Lil Puli. Cómo trabajar, tío. Vienen. Extorsionadores violentos. Entre paréntesis. Los saqueadores. El bruto habló suavemente, pero con tono amenazante. Redwall me pertenece. Entrega a mi esclavo o lo pagaréis caro. No era una amenaza en vano. O sea que se lo saca el nabo aquí en medio. Los colones de San Pedro desafiaron al asaltante negándose a plegarse a sus exigencias. O lo entregamos. Dos arqueros, cuatro sacadores y no sé cuántos. Vamos para adelante, coño. No cediste tiene gaste. Adelante. Vale, son huevos. Vienen por aquí. Lo cual me parece perfecto porque tenemos toda esta terraza para que vengan por aquí. Dios, vamos a abrir todo esto en marcha, ¿eh? Vale, pues venga. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. A las armas. Ahora, los arqueros. Aquí encima. ¿Ok? Aquí, todos. Luego, que tenemos tres. Solo cuerpo, cuerpo, ¿eh? Luego los otros, pues que se queden aquí esperando. ¿Vale? Y esperan aquí. Venga, va, 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 va. Ah, que van a comer polla. Van a comer nabo. Porque ellos sí que pisarán las trampas, pero nosotros no. Venga. Ahora. Pues tú te vas a poner aquí. Tú ahí. Y tú ahí, por ejemplo. ¿Vale? Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Venga, venirse. Vamos. Pues estoy esperando. Venga, por dos. Popón. Vale. Te hago un tiempecito para que te prepares el ataque. Eso está guay, la verdad. ¿Qué van a hacer? Si no le van a pegar a la pira, pedazo de perros. Bueno, porque le peguen a la pira, me da pela. Vale, ya se han cargado la pira. Iba a decir que se han aburrido, pero no. Se la han cargado. Vale, esto por aquí. Este por ahí. No. Vale, están atacando los cuatro ya, ¿eh? Fallo. Le ha saltado la trampa. Perfecto. Atacad. Dios. Vale, tendría que atacar a los arqueros primero, ¿eh? Que son estos de aquí. Vale, se están moviendo. Los arqueros son... Este es uno, ¿verdad? Sí, este es uno. Vale, si pueden atacarle a este, mejor, tío. Me gusta muchísimo la música, tío. Vale, y este va a atacar a este. Y este a este. Perfecto. Vale, 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 vale. Venga, 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 venga. Atacad. No os caqueéis. La trampa ha saltado. Perfecto. Mira, se están muriendo ahí, tontos. ¡Tonto! ¿Qué ha pasado? Este artículo se ha descompuesto. Estoy bien, mientras llevaba el impullet. Escudo resistente. Vale. Él le ha subido el cuerpo a cuerpo a dos, a uno. Vale. Uno muerto. Vaya paliza le estamos metiendo. Lo de los arqueros es increíble. Están rotísimos. Vale. ¡Joder! Vaya locura. Lo bueno es que también nos vamos a hinchar... A hinchar con menos. A... Joder. Armaduras y eso. De gratis. Vamos a saquear todo. Lo vamos a dejar sin nada. Venga, perro, muerde el culo a alguien. Anda, por favor. Ah, se va corriendo por ahí. Ah, claro. Se van a coger los cuerpos, ¿no? ¡Victoria! Easy, bro. Los asedidos cronos fueron atacados, bla, bla. Gracias al cielo. Seis enemigos jugados murieron. Faltan dos libres, ¿eh? Que van a morir ahora, vamos. 100%. Redwald Thorrell fue quien demostró más valentía de entre todos los cronos, infligiendo más golpes que nadie al enemigo. Siempre los que son nuevos son como los mejores, ¿verdad? Lil Puli fue quien más golpes recibió pensando solo en defender a San Pedro cuando más hacía falta. Perfecto. Y quién más bloqueó... O sea, quién bloqueó más golpes, ¿vale? Algunos edificios fueron destruidos. La pira. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Aunque podríamos dejar que se coman los perros... Los cuerpos y ya está. Ha muerto Lil Puli. ¿Dónde ha muerto Lil Puli, cabrón? Hostia. Y yo estaba motivadísimo porque era súper fácil. Lil Puli, ¿dónde estaba, tío? Marchito. Hostia, leí el pole, cabrón. Se me ha muerto. A ver, ¿cómo estás tú? Gunild, tú estás bien. Y tú también. Hostia, tío. Que no se escape ni uno. Ahí está. Hostia, ¿cómo se me ha muerto? Músculo de brazo atravesado. Hostia, tío. Me ha dejado un poco... Roto, la verdad. Se me amó. Se me amó. Pues nada. Me ha limpiado todo esto. Me ha dejado el cuerpo mal, ¿eh? Con alguien, el Puli. No sé cuál es tu cadáver de todos estos. Saqueador, saqueador, saqueador. Es que cuál es tu cuerpo. ¿Dónde estás muerto, tío? ¿Aquí? Uy, vaya gallo. ¿Aquí? No, saqueador. Son todos saqueadores, ¿eh? No son a muerto, tío. No está el cadáver en ningún lado. A no ser que un perro se te haya comido. No sé dónde estás. Esta no es tu cabeza. No, no sé dónde estás. Vale, pues... Ha tomado por culo. Le voy a poner una pedazo de tumbas. De tumbas. Tumbas sin marcar. En lo que respecta a lugares de descanso, de tener un humilde agujero en el suelo, es lo menos a lo que podemos aspirar. Tierra a la tierra. Ceniza a las cenizas. Me parece un buen final para el Irpulit. Le vamos a poner... Un manzano. A tu nombre. Porque siempre quisiste que tus cenizas fueran abono. Ahí está. Ahí en medio. Primera tumba. Creo que esa es la última. Vale. Heridos. Herburga. A ver si alguien te trata. Irpulit, tío. Es que tampoco me acuerdo a qué te dedicabas. Pero bueno. Se mamó Irpulit. No lo creo todavía, ¿eh? En fin. A ver. Y Irpulit construía muy bien, ¿eh? Me acuerdo. Mira, este ya se ha terminado. Perfecto. Otra habitación más. Perfecto, perfecto, perfecto. Perfecto. ¿Y esto por qué no me lo terminan, tío? Ah, ¿por qué no llegan? ¿Por qué está esto? Pues, ¿en serio? ¿De verdad? Vamos a hacer una cosa. Para que me lo hagan. Escalera. Verás cómo me lo hacen ahora, desde fuera. Verás tú cómo me lo hacen. Vale. Esta me la voy a hacer yo también ya mismo. Podríamos empezar a hacer la siguiente planta de nuevo. Pop, 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 pop. Pop, 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 pop. Vale. Está aquí. Pin, pan. Pin, pan. Coño. Ahí. Me he pasado, ¿eh? Con una. Eso por ahí. Pa, pa, pan. Siguiente planta de habitaciones. Esto quítamelo. Vale. Me haría falta. Pues, copiar esto también. Copiar el andamio. Pum, pum, pum. Y aquí arriba. Y otro palo de esto. Pa, pa, pa. Copiar aquí encima. El momento en el que te voy a cambiar esto a piedra. Me voy a reír. Y de hecho, cuando vengan las máquinas de asedio. Me voy a reír. Voy a llorar. Una de dos. Ja. Esta sería la tercera. No, esta sería la última planta ya. Primera, segunda, tercera, cuarta. Si se termina esto. Es la última planta ya. Ay, Dios mío. Cuando venga el puli. Vea que no está. En fin. Bueno, ¿qué me han dado? Esta maza buena. Es que a lo mejor le ha metido un pedazo de mazazo. El saqueado en toda la cabeza y la ha reventado en dos, ¿sabes? La ha explotado. Puede ser también. Ok, los fogones, de verdad. Y arcillito eso. Primero esto, ¿eh? Primero terminamos esto porque si no va a ser mierda. De hecho, me falta el suelecito. Todo esto. Ahí está. Vale, y luego ya haremos el último. Lo que pasa, estaba pensando en poner un tejado. Pero claro, un tejado tampoco merece la pena. Porque si quiero expandirme otro piso más adelante, ¿qué? Me jodo y aplaudo. Porque vendrá más gente. ¿Sabes? Y hay que pensar en eso. Esto puede ser por el primer rascacielos de... De coin medieval. De Inglaterra. Vamos a poner aquí a Londres, básicamente. Con sus rascacielos. Muestro que sigan limpiando y todas sus movidas. Me han venido muy bien las trampas, ¿eh? Las trampas me han venido en que te cagas. La pila ya me la pela. Que me te llegan los cuerpos aquí y se lo comen los lobos. Así comen también. Tú, tú, tú. Venga, más rápido. Mi problema permanentemente es la... Priority alta, tío. Alta. Es la madera, ¿eh? Alta. Priority alta. No sé si esto hace algo. Pero creo que es que priorice diferentes campos de cultivo si hay varios. Ah, me estoy como... ¡Hostia! Tenemos un ciervo. Métemelo aquí. Ciervo, vale. Está aquí metido. En teoría me lo traerá aquí. A ver si me lo trae de verdad. Mira, están talando por aquí. Perfecto. No va a quedar ni un solo árbol en este mapa. Ya te lo digo yo. Mira, aquí está el ciervo. Perfecto. Pues mira, sí que podemos tener ciervecitos por aquí, tío. Pero burga. Y aquí. Hola, ¿qué haces? ¿Has cavado un buen sótano para mantener la carne? Joder, que sí que he cavado aquí un buen sótano. Mira. Este es el primer piso. Y este es el sótano. Vale, tenemos aquí. ¡Coño, qué susto! Estaba todo concentrado hablando. Muchas gracias. Buenas, tío. Bienvenido. O tía. Queso. Estaba aquí haciendo... Uf, que ya me he desconcentrado. Aquí tenemos la principal. Que esto va a ir a tomar por culo. Porque esto es así como súper profesional. Y aquí estamos metiendo ahora la comida. He hecho nuevo en los almacenes esto. De hecho, podría quitar esto de aquí ya, ¿eh? Borrar, por si acaso. Mola, mola. La verdad es que el juego es la polla. Ya ves que si es la polla le estoy pillando un vicio a esto. Increíble. Aquí tenemos a esta gente estudiando en una cueva. Y se está llenando todo de libros. Y ya está. Hay poco más. Y aquí estamos haciendo... El tema de destilar bebidas. Y que se destilan aquí abajo. Esto no sé por qué no lo quitan, tío. El suelo montón. Porque no hay espacio aquí a lo mejor, ¿no? En mi almacén. Puede ser. Tengo poco almacén. Habrá que hacer un huequecillo en algún lado. La verdad. Tiene que ser eso. Lo que pasa es que tengo poco espacio ya. Porque solo puedo hacer un sótano. A no ser que baje dos niveles. Debajo de la primera planta. Eso no es preferido. Le tengo más de 100 horas. Joder. Es que este juego tiene muchas posibilidades de hacer muchas cosas. La verdad. Aquí me estoy haciendo yo. Que me he flipado un montón. Las habitaciones de la gente. Le estoy haciendo en modo torre. Porque yo que sé. Me gusta. Así que en eso estamos ahora. En mi proyecto más tocho ahora mismo. ¿Vale? Y abajo del topo están las capillas. Y justo debajo. Lo de la bebida. Para que le den al... Es casi un Ringworld 3D. No he probado el Ringworld. Pero él lo he escuchado mucho. Así que supongo que será un Ringworld 3D. Tal cual. Pues nada. En eso estamos. Este juego ganaría si abren Workshop de Steam. Cierto. Es verdad. Estuve mirando en su momento. Por si había algún... Mod. Que me modificase un poco la interfaz. Porque era una cosilla que no me gusta. Pero no tiene Workshop. Lo que tiene es lo de Nexus Mod. Pero no hay nada. Ya es tiempo que aún están en Early Access. Pero llevan un montón, ¿no? Si tienes... Eso. Pero ya he visto ya que tiene unos cuantos mods. Pero tampoco son muchas cosas. La verdad. Lo que tiene al menos. A ver si me quitan esto. Me han matado a Lil Pullit, tío. Le voy a poner aquí a la tumba. No, ya está hecha de hecho. Le he puesto aquí la tumba entre los... No, enemigo no. La de verde. Esto sí. Tumbas y marcar puntos de estado. Aquí ya hace Caín Hulse. No, 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 no. Amigo, no. Sácamelo de ahí. Sácamelo de ahí. ¿Quién coño es Caín Hulse? Aquí tiene que estar Lil Pullit. Que se llama Muerto. Sí, sí tiene eso en Nexus Mod. Mira, ahí hasta sale un comando del... Del Star, tío. Pues eso, en Nexus Mods sí que he visto de alguno, pero tampoco he visto yo muchas cosas, la verdad. Pero no sé dónde está el cuerpo de Lil Pullit, tío. A ver, enemigo. A ver, enemigo. Aquí está, míralo. Lil Pullit, tío. Con su perilla y calvo. Se me murió. No sé cómo. Se puede ver lo que queda aquí. Lo que se queda aquí una vez nos zafamos del disparatado vaivén terrenal. Esto es una frase de Lil Pullit tal cual. Registro. A ver, puedo verlo. Mostra el registro. Error de conexión. Tu minicioso informe no se ha podido enviar. Dice. A ver, humano. Lil Pullit agradece la falta. No se puede ver cómo lo han matado, ¿no? Sí que me sale aquí. Mira, lo voy a quitar. Eh. Así. Sí que me sale aquí. Como luchó con no sé cuánto. Con Red Wolf. Tuvo la enorme suerte de que Lil Pullit fallara el ataque. ¿Qué? Joder. Peleó, pero su destino ya tenía atado su mortal destino, ¿sabes? Su desenlace final. Hostia. Sus últimas palabras. Están llenos de estrellas. Joder. Qué dramático. Qué guapo, tío. Este juego es este, ¿eh? Tiene cada cosita, en verdad. Que si no las ves. A ver si se van rápido el cuerpo aquí. Pero no sé si lo van a sacar. No lo pueden sacar de aquí. El cadáver. Hambriento. Me la pela. Me la pela, me la pela. Por ahora. Escúchame. Sacarme de aquí el cadáver, anda. He de molerlo. Aunque sea. Ahora están durmiendo, ¿no? Bueno. Oye, ¿por qué está uno en verde? ¿Qué significa eso? Red Wild. No sé qué significa que está en verde. Tiene una carita feliz, de hecho. ¿Que está súper feliz? No. Como cualquier otro, ¿no? A ver. Porque estará feliz, rendirá más que los otros. Ya se la quita el rollo, ¿eh? Bueno, sigue teniendo la carita, pero no tiene el nombre feliz. A ver, no tiene el nombre en verde. Realidad 70%. Objetivo de humor, 70. Sí, puede ser como el Oxygen no te incluyen, ¿no? Que tiene como su objetivo interno. Sí, ya se la ha quitado. Y ahora la ha subido. Objetivo humor, 73. Se sienten molestos. Escúchame. Uf, uf, garg. No te calientes, ¿vale? No te calientes, que mides 3 centímetros y medio. Mira qué chiquitillo es, que no llega aquí arriba. Pues le va a poner que no trabaje, entonces. Felicidad. De luto, claro. Es que se ha muerto uno, tío. Por 4 vio el cadáver de un amigo. Y vio un cadáver. Joder, ¿me cago en? A ver, uf, garg. Ocio, anda. Descansa. Tal, tal. Ponte otro ahí, me da igual. Y otro aquí. Trabajé 3 horitas nada más. Escúchame, lo de poner antorchas contigo no va, ¿no? Otra cosa que le falta es que tuvieran demandas de mejora en la casa. Es que la antorcha, ¿pa' qué? Es que si meto antorcha aquí dentro, aparte de ver, que eso a mí no me gusta, va a calentarlo todo, ¿no? Y esto es la gracia de que esto esté frío. Bueno, a ver, aquí dentro sí, la verdad. Aquí dentro sí. Pero es que... A ver, sí. Intento buscarte un motivo de por qué no, pero literalmente porque tengo pereza. Ahora lo podría poner, sí. Hambriento. Requieren cuidado. Arapurga también está cuidada. Vale. Eh, producción de hielo. Una caja de madera para contener agua mientras se congela. Genera hielo en el estestamiento. No, espera. También. Apicultura estaría bien. Bueno, podríamos hacerlo de las enfermerías ya, ¿eh? Que no estaría mal. Fuera bromas. Y mejor esto también. En dormitorios y braceros. Escúchame. Mira esto. Mira este resort que tengo montado. Con sus antorchitas, con su terraza. Tienen terraza, ¿eh? Es comunal la terraza, pero bueno, tienen acceso. Es por si quieren disparar de aquí también. Y bueno, aquí también pondré antorcha cuando... Cuando los impuestos lo permitan. A ver, ¿me han quitado ya esto? No. Tenemos que quitarnos de encima esto de aquí ahora mismo. Espérate. Molestos. Uf, Gar, que ya estás relajado. Venga, va, tío. Po, 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 po. Ahí está. Me ha quedado el marchito. Vale. Esto que me lo quiten de ahí y puedo poner ya eso. Un momento. Tumba sin marcar. No hay una tumba mejor, tío. Indicador donde hay que... No habrá tumba... Ah, sí, sí, sí que la hay. Indicador de tumba de madera. Mira, qué guapo. Lápida no sé cuánto. Sarcófago de madera. Sarcófago de caliza. Qué guapo, ¿no? Se va a morir de frío sin brasero. En verdad creo que no. No está implementado, creo. Menos mal. No, no está... O sea, sí que se puede morir de frío. Ya he tenido alguno con hipotermia, pero aquí dentro se está bien, ¿eh? Hay una temperatura decente. Mira, un grado. O sea, si estoy dentro es un grado. Si me voy para abajo... Menos 0,6. Y con la ropa de invierno aguantan un par de grados bajo cero. O sea que más o menos también. Más o menos. Y yo le meto... El sarcófago este. Es que me apetece enterrarlo mejor. Me apetece que esté enterrado. Lápida de caliza o de madera. O esta más guapa. Esta, ¿no? Queda más medieval. Ahí lo voy a poner. Pero espero que no me metan de nuevo al pelirrojo este que no lo conozco de nada. Acuérdate aquí, ¿eh? Saqueador feroz. Me la pelas. Así de claro. A ver si vienen. Tengo que estar adentro. Para que solo me pongan al... Alilpullit. Antes de que se pudra, por cierto. 109 de 100. Vale, ya están viniendo. No, no vienen. Era broma. Invierno día 8. ¿Cuánto duran las estaciones? Ni idea, ¿no? Ahora no hay madera. Un momento. Domesticar. Domesticar. Que esos cueros. Y los puedo criar. Otra cosa que he tenido problemas son con los pollos. He comprado 4 veces pollos. O sea, 4 pollos 2 veces. Y las 2 veces que los han traído, me los han matado los zorros en la calle. Y tengo puesto su espacio aquí y tal para que me los traigan ahí cuando los compren. Pero no se mueren, tío. 15 días, vale. 15 días lo del invierno, vale. Vale, Gulfri. ¿Vienes a hacerme esto? No, te llevas el cadáver. Vale. Pero lo has dejado ahí también. Ok. Medioambiental. Golpe de frío. Hostia. Lo de los pollos es una caca. Ya. Eso me ha dado cuenta yo. El frío extremo endureció el suelo, arruinando las cosechas. Los árboles quebraron, los pájaros murieron de frío y los ríos se congelaron. Era vital para los colonos abrigarse, calentar los dormitorios de San Pedro para evitar el frío y a la vez una muerte. Hostia. Es como lo de calor pero en frío. Hay que maestrarlo. ¿En serio? Pues... Escúchame. Creo que... Morimos, ¿eh? Lo comen entre los lobos, ya. Me lo imaginaba. Pero de hecho, por ejemplo, estos de aquí me los han traído y no están amaestrados, ¿sabes? Están pendientes, de hecho. No sé. No sé cómo funciona. Habrá que meter braseros, ¿no? Por lo que veo. ¿Dónde están, coño? Uf. ¿Dónde están los braseros? Ah, lo he visto aquí. Brasero de arcilla. Mismo, me la pela. No varía, ¿no? La temperatura de uno y otro. Punto de estado 100. Destreza necesaria. Efectiva de defensa 100. Producción de calor 1500. 500. Vale, son iguales todos. Sí, son iguales. Vale, pues este, el barato. Bueno, espérate. Caliza y madera. Arcilla. No tengo arcilla, ¿eh? ¿Cuál me está aquí? Con brasero ideal es el día libre y así se protegen. Y al ganado igual. ¿Y si hay el ganado hay que ponerle brasero? De hecho, les puse hace un montón estos de aquí y me lo han hecho, ¿eh? Uy, estamos muy mal. Golpe de frío. Vale, pues venga, día libre. Que no trabajen, ¿no? Ya está, toma por culo. Ole, día libre. Qué contento estáis, ¿eh? Día libre a todo el mundo. Venga, dormí. Bueno, a lo mejor... Bueno, hasta que no me digan que tienen hambre no los voy a dejar de comer. Está en hambriento aquí. Ah, pues sí que está en hambriento esta gente. Al ganado tendría que haberle puesto una caseta. No lo había pensado. Le puedo poner aquí un techito a esto, ¿eh? A todo esto. Pero como nunca se me han quejado de frío... ¿Y qué coño, coño? Que tienen lana. Son cabras, tienen lana. Están más abrigados que nosotros, de por sí, ¿sabes? Pero... Escúchame, ¿esta gente no tengo comida para ellos o qué? Corraje. Comida para animales. Recursos insuficientes. Debería de tener... Col, cebada... Remolacha, zanahoria, hongo... Buah. ¿De qué me están haciendo? Col, cebada, remolacha... Cualquier cosa de estas debería de poder comerlas, ¿no? Ración. No lo sé. Oye, ¿y si trabajan así una orilla suelta por ahí y demás? Rollo una cosa así. Luego que descansen otra horita. Así y así. A lo mejor así tampoco se sufre mucho del frío, ¿no? Si están una horita suelta trabajando. De vez en cuando. No lo sé. Digamos que aguantan. Vamos a probar. Digo porque me tienen que hacer cosas, tío. Ah, no. Me lo han hecho todavía. Todavía no. Bueno. ¿Qué están haciendo? ¿Dónde va? La gente. Domesticando animal. Bueno. Cada uno de sus prioridades. A ver. De relaciones como vamos. 75. Vamos bien, tío. Tienen demasiado frío. Vuelve. Estamos en un momento muy malo, ¿eh? Sí. O cualquier cosa. Ellos protegen y curran. Se protegen y curran. O sea, si... Vale. O sea, si yo les pongo cualquier cosa. Si ven que tienen frío. Vuelven y se protegen. Pero si les pongo trabajo. Obligatoriamente se sacrifican para trabajar. Lo que no entiendo es por qué has puesto braceros en la calle. Yo que sé. Por si tienen que trabajar por aquí y tienen frío mientras caminan. Yo que sé. No lo sé. Es mi primer juego. Mi primera vez que juego. No sé. No sé cómo funciona. De verdad. Molaría una zona. O sea, una zona. Un overlay donde pudieses ver el calor de la zona como... Como estás viendo la decoración. Pero, claro. No existe. Este ya está adentro, ¿no? El Gaufry de este está bien. Vaya barbaridad. Investigación. Más conservación de alimentos. Ración empaquetada. No es mala. Cociendo cerveza. Esto me gusta ya, ¿eh? Porque siempre dicen que tienen... Ah, hostia. Ahora que estás aquí. Y tú sabes. De muchas cosas de estas. Eres listo. ¿Cómo funciona la fermentación? 0%. No funciona esto, tío. Mis consejos es que les ponga a transportar los braceros que has puesto fuera dentro. Que tardan muy poquito porque tienen que volver a construirlo. Vale. Ya tengo dentro puesto, ¿eh? Es que dentro no hace frío. Menos 4 grados. Mira, por ejemplo. Aquí no hace mucho frío. ¿Arriba qué hace? Menos 4. Aquí menos 4. Aquí arriba sí que hace un poco más porque está abierto. Menos 29, claro. Aquí sí que está abierto. Pero aquí dentro, tío. Menos 2. Es que no hace frío. Menos 4. ¿Discoceso? Ah, no lo he visto. Lo que te voy a preguntar. Lo de la fermentación, ¿cómo va? Si lo sabes. Porque estoy intentando fermentar comida. Bueno, comida no. Bebidas y eso porque me están pidiendo todo el rato. Pero no tengo ni puñetería de cómo va. Esto me interesa mucho. Me interesa mucho, tío. Farmería, mira. Casco de malla. Escudo. Ahí están dos. Nada. Cultura defensiva. Fuerta reforzada. La fermentación es simplemente que hagan zumos y el vino, si no lo ven, se convierte en vinagre. Pero no se fermentan, tío. Esa es mi duda. Lleva esto aquí un montón de tiempo. Mira, este es 2%, pero no avanza apenas. 11. No avanza apenas, tío. Esto lleva muchísimo tiempo aquí. ¿Sabes? Y no me están haciendo nada. Creo que necesita tener una temperatura concreta. Pero no sé cuál es la temperatura concreta que necesita. Investigación. A ver si hago algo de esto. Erraría. Forja de hierro. A cero. Vamos a hacer cerveza o algo, ¿eh? O algo de esto. A defensiva. La estructura defensiva. De hecho. Vale, no puedo hacer más. Pero eso me molaría, tío. Hacer bebidas. Masa fermentando, masa, masa. Zumos. Me interesa esto. Hacer vino. Pero no te dice aquí ningún detalle de cuánto necesita, ¿verdad? ¿La almacena de recursos? ¿Qué va? Materia prima. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? No. No da datos. De la fermenta asado. Animales hambrientos. Se me van a morir, ¿eh? Los animales tienen hambre. Dale de comer si no quieres que mueran de inanición. Puedes consultar la dieta de cada animal del almanaque. Ah, bueno. Es verdad. Puedo mirar si se van a morir, ¿no? De hambre. Adiestrado 0%. Comida 0. Comida 0. Al llegar a 0 el colono se moría de hambre. Con algo de hambre. 34%. Hambriento 10%. No, no me dice lo que necesito, ¿eh? De fermentación. Mira, yo me meto aquí. Mira, voy a quitar mi cámara. ¿Vale? Por ejemplo. Como de fruta fermentado, que es el que yo quiero. Punto de estado 80. Posición global, que es donde está en el mapa. Peso, capacidad, valor. Pero no sale aquí nada de... Fermentado 0. Pero si me... No, que no sale nada, tío. Registro, nada. Que va, que va. Y aquí no hice nada tampoco. Tipo de trabajo, cocina. Gastronomía 0. No sé. No lo explica mucho. Y aquí en la wiki de esto tampoco... Fermentación. Te explica lo que es la fermentación, pero no te dice nada de las temperaturas. Supongo que no estará del todo implementado bien eso, ¿no? Escúchame, esto por qué no... Comida para animales. ¿Cómo puedo ver esto? Ración, carnazada, productos. No. Borraje. Aquí está. Comida para animales. 50 unidades tengo, pero no me las meta aquí. ¿Por qué? Porque solo comen forraje las cabras estas, ¿o qué? Cabra. A ver. Cabra. Dieta, grosella, conos. ¿Es cuánto? Sí, comen de todo, tío. Comen de todo. No se vuelve a extraer la comida. Nada más rápido. Si se mueren, pues que mueran. Total, las ovejas son mejores. La verdad, porque dan leche y lana y estas solamente dan leche. Pero vamos, por paliza. Mira, me han traído otro ciervo. Mira, ya tenemos un macho y una hembra. A ver si se reproducen y me dan cría. A ver si tenemos cuero. ¿Qué están haciendo? Ah, va, estudia. Tenemos un herido. Herburga. ¿Qué te pasa, hija mía? Hipotermia. No pasa nada. Vete a descansar. No pasa nada. Recupérate, mira. De hecho, te hemos puesto un pedacero ya para que estés cómoda ahí tranquilamente. Vale, le estás ordeñando. Me la pela la ordeñación, eh. Si le pueda de comer, mejor todavía. Se sienten molestos. ¿Quién? El Burga, vale. Horario. Pero si tienes un montón de descanso, cabrón. Eh. Ya me han terminado esto. Vale, está vacío. Cadáver de... Cadáver de. Supongo que de amigo, ¿no? ¿Será? Vale. No sé si puedo cogerlo directamente y moverlo o algo así, pero creo que no. ¿Puedo coger a alguien? Hacer clic derecho. Transporte a zona de reserva. Priorizar entierro. Uh. Pues mira, lo va a hacer. Eh... Ufgark, que estaba por aquí antes. Priorizar entierro. Vale, así me... Si te molesto, a ver si... Así me quitan un... Un amigo de estos muertos. A Lil Pulit. Descansa en paz. Ea, enterrado. Cadáver de. Aquí yace Lil Pulit Sawyers. Hay muchas estrellas, dijo, antes de morir. Ah, ah. Pum, 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 pum. Pues nada. Animales hambrientos, colonos con hipotermia y gente cansada porque se duerman y ya está. Es que no tiene otra. Y que también hay que construir esto cuando puedan. Es que no hay más. O sea, paciencia. ¿Cuánto duran los golpes de frío y las olas de calor? Un par de días, ¿no? Ya está. En cuanto pase esto... Problema de normalidad. Autoguardando. Mariotta ha quedado inconsciente. ¿Eh? Menos 5 grados aquí. Y aquí, ¿por qué no? Porque tiene el brasero, claro. Menos... Ah, no. Aquí hay 4 grados. Venga, vamos a hacer un brasero. Venga, va. Este. Cancélamelo. Cancélamelo. Todos los que están fuera, cancélamelo. Para que no me lo hagan. Venga, va, 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 va. Esto cancelado. Esto también de aquí. Cancélamelo. Cancélamelo. ¿Hay algún otro por ahí? No. Pues que me hagan aquí braseros, tío. O se me mueren. Los mongolos. Vale. Este de aquí. Un momento. No tengo ni madera ni arcilla. Caliza. Que se recuperen y ya está, tío. Mejor que les pongas a reubicar braseros de los que tenías fuera. Tardan muchísimo menos y no necesitan materiales. Ya, pero no me sal... Ah, dices de estos. Ah, 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 ah. Vale, vale, vale. Quería que hicieras que estaban en medio de constru... Eh... Coño. ¿Qué he hecho? No, 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 no. Quita, quita, quita. No sé qué he hecho. Cancela. Y cancela. De hecho, esto lo puse porque me decía que el cultivo de aquí estaba muy frío. Y lo intenté calentar, pero yo veo que no. Eh... Mover, reubicar. Vale, es que los otros no me salían para reubicarlos. Vale, 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 vale. Vale, me gusta cómo piensas, tío. Eh... Este no puedo. Vale, este sí. El otro no puedo porque ya lo había movido. Vale, y ya está. Aquí hay otras dos camas que también voy a ponerle los braseros estos. Esto... Eh... Reubicar. Aquí. Y... Reubicar. Aquí. Vale. Se han levantado, se han espabilado y todas las mierdas. Escúchame. Hola, Slieng. ¿Quieres algún... ¿Algún notas de esto? ¿Algún chaval que le ponga tu nombre? Luego coge a uno y le pone... Reubicar. Ah, pues sí. Podría hacer eso, sí. Eh... Por ejemplo... Uno que sea bueno construyendo. Este, pero está jodido. Construcción 11. Erburga. Construcción 21. Pero Erburga estaba descansando, ¿no? Lo vas a hacer. Utilizar construcción Barcelona. Sí, ya, mira. Y Gunil. Construcción 16. Vas a hacerlo con este. Ahí está. Vale, vale, vale. Puedes hacer eso. Eso no lo sabía yo tampoco, tío. Vale, 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 vale. Eso es fácil. Easy, bro. No consumáis madera, anda. Solo palos. Ni madera ni carbón. Solo palos. Vale. Y aquí lo mismo. Solo palos. Ahí está. Vale, que se duerme el manguito de la movida. Necesito que quiten los cadáveres ya, ¿eh? Así te lo digo. A ver si puedo darle, por ejemplo, a Redwall. ¿Pubilizar en tierra o no? Transporte. Que me los quiten de en medio ya. Vale, este por ahí. Este también. Quítamelos todos, por favor. De en medio. No los quiero ver. Este fuera. Es que hay muchísima gente muerda, ¿eh? Este fuera. Este fuera. Me has descubierto un mundo, ¿eh, compañero? Está descompuesto. Comía por animales. Me la pela. Se sienten molestos. Claro, es el Redwall que está jodido, ¿no? Vale, pues, Mariotas. Quítame esto. Vale, armadura ligera. Se ha descompuesto. Me avanto. Vale, pues, estamos jodidos, ¿eh? Otra cosa. La ropa a la intemperie se descompone. Inclusionando la puesta, dicen, ¿no? ¿Qué va a hacer ahora? Descansar, vale. No están contentos. Ufgark. ¿Qué te pasa, compañero? Están muy descontentos, de hecho, justo. Deluto, menos 25. Menos 6, menos 6. Desesperadamente sediento. Lo de la cerveza a mí me está jodiendo, ¿eh? Durmí en los puestos privados. Tramadamente cómodo. Vale, pues, escúchame. Horario. Eh... Ufgark. Descansa, compañero, que has cargado con 4 cadáveres. Por lo menos. Otra cosa que no puedo hacer. Amigos. Al final se me va uno, ¿eh? Lo estoy viendo. Al final alguno se me va. Y este brazol aquí no está haciendo mucho tampoco, yo creo. Mira, me ha hecho un... Un casco ligero. Tu, 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 tu. Vale, me están terminando el piso. Hola. Vale. Ah, bueno. Y esto de aquí también. Cuando termine este suelo me harán esta pared de aquí. Requieren cuidados. Escúchame. Es demasiado frío. Se siente molesto. Uf. Está siendo duro el invierno, ¿eh? ¿Qué me puedo hacer ahora? ¿Tú tienes alguna predilección con alguna rama de estas de investigación? ¿Hay alguna que te mole? ¿Que suela siempre priorizar? Yo priorizo las ballestas porque he visto que el... El... El combate a distancia es la polla. Lo voy a partir de aquí, no lo sé. Estandarte, mera pela, estructura también, producción de llor también, apicultura es la que puedo hacer ahora. Haga más crónica. Vale. ¿Esta por qué no descansa, tío? He descansado a dormir para curarse. Se la tiene que curarse, hipotermia. Horario o cualquier cosa. Convalesciente. Vale, va a la cama. Va a la cama, va a la cama. Investigación dispensiva. Ok. Vamos bien, creo. Pero... Tengo miedo. El golpe de frío ha terminado. Gracias, señor. Lo que estoy investigando por el momento está de sobra. Céntrate en terminar las construcciones y la recolección. Vale. Vale, 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 vale. Hmm. La recolección... Bueno. No existe lo invernadero en el medievo, ¿verdad? Y la madera no sé por qué no me están... Para que descansen. Lo de la madera no sé por qué no me están replantando, tío. No se cumple la condición... Ah, temperatura. Claro. Así se termina ya el putísimo invierno, tío. El invierno me está jodiendo, ¿eh? El primer invierno es putero, tío. Es putero, se va de puta. Es por culero porque... No sabes cómo es... Y tampoco te preparas demasiado, la verdad. El invierno no se cosecha. Ya estoy viendo, ya. Ya estoy viendo. Ponga a talar. ¿Esto es de aquí? ¿Esto es árboles de aquí? Lo estoy guardando. Ya están talando por aquí, me parece, ¿no? Y aquí están talando. Esto prefiero es que terminen de crecer, ¿no? Creciendo 25%. Son 15 días, ¿no? De invierno. Ya queda poco. Ah, no. Mira, pone aquí. El año se divide en 4 estaciones que duran 12 días cada una. Pues mira, ya mismo se termina el día este, pasaríamos al 11 y el 12 terminaría. Y los silvestres, en eso están. Vamos a darle un poquito más, venga. Aquí hay unos cercas. Y aquí también está creciendo unos poquitos. Fuera. Fuera, fuera, fuera y fuera. Venga, va. Hostia, 12, sí. Eso parece. No están contentos. Mira, yo me cago en mi puta madre, ¿eh? De verdad te lo digo. Tienes tu propio cuarto, tío. Con tu caldero y todo. ¿Qué te pasa, tío? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Eres burga? ¿Qué te pasa? Te luto. Bueno, 25%. Termina ya, por favor. Luto, por Dios. Claro, es que si te vas a ir porque se está muerto un compañero, ¿qué hago? ¿Qué hago? Tiene sentido. ¿Han cambiado? No sé. No sé. La verdad, yo tampoco. Yo te digo lo que hay. A ver si... Sientes molestos, requieren cuidado, hambrientos, bueno. A ver si rezando y haciendo cositas de ocio, pues se pone más contenta, tío. Si sientes molestos. Ahí sí es otro. El burga, no. El burga, vale. Están rezando tranquilamente con sus movidas. Vale. Podría hacer que todo esto de aquí funcione al almacén también, ¿eh? Bueno, en verdad no porque está a interperie. Bueno, menos 10 grados, ¿eh? Ya tampoco es tanto. Ya se está bien. Ya se está calientito. Está a gustito afuera, ¿eh? Hay interperie. De hecho, claro, si les quito a esta gente de estudiar, estaría bien también, ¿no? Pero investigación. Dejad de investigar, anda. No hace falta. Ya después os pondremos. ¿Sabes? Que ayuden al equipo. Porque si me has dicho que vamos bien de investigación. Paja se ha descompuesto en la zona. Una paja que se descomponga. Una paja sin ganas. ¿Por qué se descompone? Hijo de malla. Podríamos hacer, por cierto, que esto es un almacén de cosas de batalla. Yo qué sé. Por decir algo. Aquí. Y aquí. Por ejemplo. Es para que me quiten cosas de aquí porque están llenísimos. Aquí no me meten semillas, ¿sí? ¿No? Sí. Vale, ya me están moviendo. Vale. De hecho, esto lo vamos a quitar. De moler. Y vamos a copiar esto. Y vamos a poner, un momento. Cadáver enemigo se ha podridor en la zona de la reserva. Perfecto. Me parece bien. ¿Dónde están los tíos? Voy a copiar. Esto. Ahí. Otra higuera. Vale. Se ha caducado el cadáver. ¿Los huesos valen para algo? Supongo que sí, ¿no? Tendrán su grafteo y eso. Mira todo esto. La zona común. Menos más que el pooling no se ha pudrido, tío. Mira qué bonito queda con todas las hojas ahí cadillándose y eso. Me recuerda esto a la escena de Call of Duty, ¿no? La de... La famosa. De la F. Venga, tío, por favor. Que termine el invierno ya, os lo pido. Cociendo cerveza. Observación de alimentos. Trampa de metal. Hace esa hierra para crear objeto útil en la vida de invierno. ¿O herrería? O cerveza. ¿O herrería o cerveza? La cerveza. La cerveza siempre es bienvenida. Y yo, dejarse de hipotermiar ya, coño. Pereza. Termine ya el invierno, por Dios. Estoy sufriendo como un cerdo, tío. Te lo juro. Hostia. Ha empezado. Ha empezado. La inanición ha empezado. Van a caer una a una, ¿eh? Mira, ha recogido. Pa' comer, ¿no? ¿Dónde va? Ha muerto otra. Se la lleva. Aquí. Si se muere de lo que sea, ¿no la puede aprovechar el cadáver de un bicho de esto? ¿O qué? Vale, lo ha dejado aquí. Uh, cuidado que se va la nieve. Me gusta eso, ¿eh? Me gusta eso. Se ha muerto otro también. Ya van dos. Tres a tres. Vale, despejado. Menos un grado fuera. Qué bien. Está terminando, ¿eh? Viene la primavera. La vuelo. La vuelo. La vuelo, tío. Venga, hacerme... Ole, no sé qué. Remolacha. Cebal. Hacerme lo que sea, por favor. Pero hacerme algo. Hacerme algo, por Dios. Lo suplico. A ver, enemigo se podría, ¿vale? Por cierto. ¿Cómo estás ya tú de horario? Le voy a cambiar ya el horario, ¿no? Que trabajen, coño. Espera un momento. Ocio. Dos de ocio. Trabajo. Todo esto. Ahí. No, de hecho, espérate. Copio y pego. A trabajar todo el mundo. Ya no hay frío ni hay polla. Que no se quejen. Venga. Mierda. Nevando. No sé qué grado fuera. Le da suplicio, tío. Creo que sí que me está haciendo carne, ¿eh? De las cabras estas. Mira, de hecho, la acaba de pillar. Al de no estar en el sasto. Me la pela. Ahora descansala. Entra y va a hacer carne. Vale, aunque se mueran de vieja o por lo que sea, la va a usar. Me gusta. También te digo. Una cabra que ha muerto de hambre. No sé qué carne la va a sacar. Supongo que los huesos mapucheros. Desausto, que sí, yo que sí. ¿Le meto otra hora de ocio o qué? ¡Eh! Ha dado luz. Perfecto. Y ha muerto. Candy ha muerto. Rudy ha muerto. No sé qué. Bueno, se están renovando. Se están renovando. Mierda, se está muriendo demasiada. Friolero. ¿Cómo, cómo? Gaufry. ¿Qué coño es Gaufry? ¿Qué es esto de Friolero? A ver. Gaufry siempre se está quejando del viento y de escalofrío. Y nunca se aparta de las hogueras. Le gustan los ambientes cálidos. Ah, me ha tocado un flujo. A ver, si no se muere. Macho. Hembra. Mierda. Hembra. Macho. Hembra. Bro, dejas de morir. Que me quede un macho y una hembra. Sientes molestos. ¿Quién? Eres burga, tío. Qué pereza, tío. De mujer. De luto. Cuando se le quita el luto ya las tonterías se van a quitar, tío. Haciendo un caos ya esto, eh. Eres burga. Espérate un momento, de hecho. Ocio. Mierda. Me he quedado con una cabra solo, eh. Me he quedado con una cabra solo. Con la recién nacida. Es una señal divina, eh. Es una putísima señal divina. Ah. En fin. Aquí dando vueltas, viendo toda su familia muerta. Qué triste, eh. Yo la mataría, de hecho, eh. Y me haría un lechal. Al horno. De puta madre. Ya que está la aprovecha, coño. Sin nombre y sin nombre. Hostia, estos dos también están hambrientos. Escúchame. No van a sobrevivir tampoco. No van a durar mucho más, eh. Lo que no entiendo es. Tenemos comida para animales. Crudo. Y tenemos grosellas. ¿Por qué no le dan de comer eso, tío? En qué sea. Pita de hierro. Venga, tío. Invierno día 11. Ya no hay nieve, por favor. Empezá a crecer algo. De hecho, mira, tenéis grosellas aquí. Coge algo, coño. Ah, bueno, la cerveza. Espérate, vamos a hacerlo tú. Cerveza. Fogones, no. Tampoco. ¿Dónde está? Puesto de elaboración de cerveza. Aquí está, lo que yo quiero. Esto va a ir aquí. Vale. Yo pondría cerca ahora con el resto de animales todos juntos. En el mismo redil. Para que se coman. Para que coman todo el mismo sitio. Tienen varias personas en prioridad. Una domesticación de animales. Ah, pues mira, eso es buena idea. Lo que tú dices de... A ver. Cría de animales. Tengo este con prioridad 1. Y luego la caza. Caza, como lo estoy mandando a nadie a cazar. Pues su prioridad principal sería esta. A ver. Y luego tenemos a este. Que también está por ahí más o menos. Y este también. Y este. Ah, y tenemos gente haciendo cosas de esas. Para que no está mal. Pues sí, podría poner aquí la cabra ahora de nuevo. ¡Eh! Ha nacido una oveja. De puta madre, tío. Vale, perfecto. La tengo que poner aquí. A la oveja. Perdón, a la cabra. Y aquí la quitamos. Cabra, fuera. ¿Y cómo anda aquí? Sí. La prioridad de la domesticación básicamente es llenarle la comida cuando están domesticados. Pero este es doméstico. Pero no es... Mira, la puedo poner aquí. No está adiestrado. ¿Qué diferencia hay entre domesticar y adiestrar? ¿Sabes? Porque yo le puedo dar a adiestrar. Le han dado de comer aquí incluso, ¿sabes? Y estos son domésticos, pero no están adiestrados tampoco. No sé qué diferencia hay, la verdad. Yo voy a darle. No tengo ni puta idea, la verdad. Y no pueden sacarle leche. No lo sé. La verdad. Pues entonces, domestica a todo el mundo. Claro, entonces que tienes que domesticar a todos los que van naciendo. Hostia, qué coñazo, ¿no? Qué mecánica más rara. Vale, perfecto. Mira, esto está muchísimo más bonito así. Más que en el suelo. De hecho, en la estantería puedes meter cualquier movida. No, no. Cualquier movida no. Lo digo porque así podría poner también todo esto en una estantería porque... Me da como pereza que esté en el suelo. Y poco más. Y los pollos para tener huevos. Eso está roto. Es que está roto. Ah, esto de aquí, el armario. Ya, porque como que triplican el espacio, ¿no? En un hueco es el triple de espacio en la polla. Animales hambrientos. A ver si le dan de comer a esta gente. Ah, que está rota la mecánica, ¿no? Ya, la de domesticar y eso. Lo entiendo. El gato ha comido... O el hurón. No sé qué ha sido. El hurón se ha comido de esto. Escúchame. Dejarse ya de tontería, ¿no? Mira, esto puedo recolectarlo, ¿no? Mira, puedo recolectarlo. Podría recolectar todo lo que haya por ahí. Y eso es comida que le puedo dar a los animales. La verdad. Sí, porque está roto porque a este tío le di a hacer un huevazo lo de adiestramiento y no... No hace nada, ¿sabes? Y a los gatos igual. Le di a adiestramiento y tampoco hace nada. O sea que, no sé, yo... Ni pute idea de lo que está dando, cierto. Y esto, ¿cómo va? De chill, ¿no? ¿Qué ha pasado? Se siente molesto. Vincent. No sé si es pesado. ¿Qué te pasa, compañero? Persona conocida fallecida. Conocida. No está de luto, ¿eh? Claro, porque este era más nuevo. ¿Qué les queda? 19 horas. Lo de la moral. Uy, se ha muerto un ciervo. Mierda. Bueno. Más comida. Más piel. Me la pela. Mientras no se me mueran las cabras y eso. Vamos bien. Y ya para la próxima sé que hay que tener cuidado con esto. Con la comida y eso. Porque si no es que es demasiado, tío. Tan exhausto. Podría ponerle... A ver. Una de ocio en medio, ¿vale? Ponle un tejado aunque sea paja. Y si no se está muriendo de frío. Pero no se me está muriendo de frío. Se me está muriendo de hambre. ¿Sabes? Eso es lo que le está pasando. Por ahora no les voy a poner nada porque el invierno ya se ha terminado. Y va a ocuparle mucho tiempo la construcción, ¿sabes? Y todos juntos. Me mola que estén así, tío. Primero priorizaré esto. La torre de los humanos. Luego ya, lo demás. De hecho, tengo que hacerle un hueco aquí en medio porque... No he hecho las escaleras todavía, la verdad. Pues gilipollas. A ver. Aquí. La escalera de subida probablemente la haga... Que queda feo, ¿eh? Aquí o algo, ¿no? Espérate, no. Está la viga. Tiene que estar aquí. ¿Pero cómo la hago? Pues así. No. ¿O la hago aquí? Va a ir aquí. Así. Entonces... Yo voy a quitar... Estos cuatro de aquí. X, X, X. Me parece que era. Estos tres. Ah, bueno. Y los de al lado también. X, X, X. Vale. Me falta madera, ¿eh? Todavía. Invierno día 12. Ya está. Ya se va a terminar el invierno. Ha sido duro el invierno, ¿eh? Es más duro que el verano, tío. Mucho más duro que el verano. Porque ni siquiera puedes plantar. Menos en verano sí que puedes plantar, tío. Entonces... Menos mal que tenía acceso de comida, entonces. Bueno, que también se han muerto los animales. He tenido carne. Porque si no... Me como los mocos. Literalmente. Si no, me muero. Vale. Fogones, no sé qué. Trampa de madera. Y de coña la pongo ahora. Tú, 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 tú. Vale, ¿cómo vas? ¿Mariota? Perfecto. Ya puedes trabajar. Venga. A trabajar, compañera. De hecho, te voy a quitar una horita de aquí, ¿eh? Estás demasiado ocio ya. Animales hambrientos. Sigue teniendo hambre el tío este. A ver si recolectasen. A lo mejor sí que se pueden hacer la comidita y la movida, ¿eh? A ver qué está haciendo este. Preparando ración. Vamos a darle prioridad a la comida para animales. Y pausamos esto de momento. Por si acaso les puede hacer de comer, tío. ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? Ah, vale. Vale, que están plantando ya, tío. Por fin. Caravana mercante. Perfecto. Venga, acepto. Se siente molesto. Mercadero. Hambriento. Joder, macho. Persona conocida fallecida. A ver si se termina ya esa mierda, tío. Vamos, 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 vamos. Poco a poco. Venga. Por tres. Ante, mira rápido esto, ¿eh? Ante, mira rapidito esto. Tejado no quiero poner todavía. A ver, ¿puedes poner esto aquí? No. Todo no. Hasta aquí. Esto hasta aquí. Vale, perfecto. Y esto, un momento. Coño, déjame. ¿Por qué no puedo? Déjame, por favor. No me deja, tú. Bueno, da igual, ¿no? Es que no quiero que lo ponga encima de esto, tío. Nada, no me deja tanto. Es que el tejado no quiero ponerlo como tejado porque probablemente lo hagamos más alto. Más adelante. Tu, 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 tu. Vale. Lo que sí que puedo ir a hacer a lo mejor es una escalera ya arriba y ya cierro con un suelo. Y que el suelo sea mi tejado. Pero bueno. Yo que sé. Dame esto. Vale, vale. 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 Algo así. Buah, he construido el lento. Ah, bueno, espérate, un momento. Coño, le da Windows por la cara. A ver. El que era bueno con gente era este. A ver, ¿qué quiere este tío? Negociar. A ver si tiene cabras o algo. No tiene porque no las tiene aquí, ¿verdad? Si no, las vería. Y no creo que las vería. A ver qué tiene. Nada. Cabrón, ¿qué tiene? Tienes armadura de valla, verdiche, arco. Claro, tienes armaduras y mierdas, ¿no? Gran yelmo resistente. Hostia. Punto de estado 98%. Material de oro. Valoración de armadura. Uh, son guapas, ¿eh? Material de madera, tú, esto. Están guapas, pero no las quiero para nada ahora mismo, ¿eh? La verdad. Está bien. No puede ir. Si tuviese animales sería la hostia, pero no. Eh, se ha muerto el otro. F. Y ahora están hambrientos mis cabras. Y yo, hermano. Podría hacer de comer para los bichos. No sé cómo pedirlo ya. Es que no hay forraje en ningún lado. Se me van a morir las cabras también. Las ovejas. Pues nada, para adelante. Esa es lo que Dios quiera. Recursos insuficientes. No tengo nada de esto. Si tuviese alimentos para los animales, lo compraba. Pero no tiene tampoco. O sea que nada. ¿Qué pasa? Hambriento, mercader, no sé cuánto. Considera que tiene amistad. Me parece bien. Están todos estos hambrientos. Primavera, día 1. Venga, que empiecen a... Por favor. Que empiecen a plantar ya. Es que dice que no tiene... No hay suficientes semillas para sembrar en este campo. Vale, esto lo empezarán a plantar. No hay ningún colono disponible con la destreza de boténica necesaria. ¿No? ¿Cuánto necesita? 25. Hostia. Esto no tiene... Temperatura. No hay semillas. Y no hay suficientes semillas. Bueno. A ver, dice lo de no hay suficientes semillas porque no la pueden completar. Pero sí que pondrán algunas. Espero. Espero de corazón, eh. A empezar. Horario. Vale, estáis bien. Ya solo tengo que esperar. Para que hagan movidas. Lo que creo que a no ser que recolecten las grosellas de fuera silvestre, se me mueren las cabras porque entre que plantan, crecen, recolectan y toda la movida. La primavera ha llegado a San Pedro. Cuando el sol comenzó a calentar el hibernante suelo, la vegetación empezó a crecer. Era el momento perfecto para sembrar cultivos para el año siguiente. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias, compañero. Por fin. Ojalá se le hice paja por aquí. Ojalá se le hice paja, tío. Me como una polla. Por ahora. A ver, un momento. Vale, se marcha. Cosechar. Les pongo el 1 a esto, eh. Para que deje de construir tanto. Pongo esto al 2. Y coseche. Reclare esto el fruto y el cultivo de la naturaleza. Vale, perfecto. A ver si empieza alguien a coger todo esto. Mira, 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 mira. Que ha nacido por la cara todo esto, ¿no? No seré yo quien sé qué es, eh. Venga, échale fresas a esto. Y como de una puñetera vez, por favor. No van, eh. Mira, ya he recolectado de aquí también. Vale, 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 vale. Mira, voy a ponerle de nuevo... Esto... Tengo al 1. También. Cultivo. Cultivo de planta en los campos de cultivo. Solo tengo este al 2, eh. Con cultivo. Poca gente, tío. Con botánica. 6. 16. 9. Este va a hacer botánica también. Cultivo. Sí, que le ayude, tío. Que le ayude a este le gusta también, ¿no? Pues venga, uno. Porque hay mucho cultivo que hacer. Y les puede ayudar porque también los árboles cuentan como cultivo. Si no, si tengo solo una persona va a estar ahí todo el día cultivando. Es demasiado. ¿Qué ha pasado? He arrancado. Bien, coño, eh. El burga. Es que se ha cargado otra planta, ¿no? Con las plantas que había aquí se la ha cargado. Bueno, en fin, da igual. Le echen de comer, por favor. Ahí va, ahí va, ahí va. Ah, no, le va a sacar leche. Por favor, echarle algo, tío. Alistramiento. Ya está atento. A ver si le ponen comida, pero mal asunto, eh. Mal asunto, tío. La botánica, 8. Las 6 es de noche. Qué depresión, macho. Me entraría con esto. No han plantado, ¿no? No. Las semillas se me habrán pudrido. No creo, ¿no? A ver, un momento. Porque es raro que no hayan plantado. Semillas. Mira, tengo semillas de col, que tengo 26. Cenarios, tengo 9. Remolachas, tengo un montón. Tengo de todo. Lo tengo todo, papi. Pero no me lo están poniendo. Se han puesto a muerte a construir esto. Claro, porque tiene prioridad alta, ¿no? Media. No, espérate un momento. Claro, le puse alta a todo. Espérate un momento, un momento. Baja, vale. Baja todo. Baja, porque creo que si no va a ir a por esta gente. A ver, sí. Bien. Es que creo que si le pongo en alto, van a ir antes a los árboles y a los cultivos. Y no me merece la pena. Ya está abajo. Aguantar algún día más las vacas estas. Las vacas no, las cabras. Las ovejas. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que están a punto de caramelos. Te danle un Harry aquí. ¿Cuánto tiene comida? Cero. Menos 55 de comida pone debajo. Menos 55 o 50. Menos 56. Capaz de cuando llegan menos 100 se mueran. Menos 57. Buah, es que le está bajando muy rápido. Voy a que ser, hermano. Los animales que compré. A la mierda. En fin. Venga, va. Un día más. Este último día y me piro ya porque estoy ya... Va, tiene amistad. Lo que quiero es que le den de comer, por favor. Ah, es lo que podría hacer en verdad. Cuidado. Lo mantengo abierto. Que salgan a comer por ahí y se coman lo que puedan, tío. ¿No? Mantener abierto. No me lo abren, ¿eh? Ahora. Mira, 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 mira. Hostia, mira, mira, es que se comen cualquier cosa ahora, claro. Así, sí, joder. Así, sí, joder. Vaya cerebro. Se me ha dado un chispazo el cerebro y he dicho, hostia, puedo abrirle y que coman ellos. Ojalá haberlo hecho con las ovejas y los ciervos, tío. Ojalá. ¿Ya han comido o no? Vale, no, está cazando el perro, ¿no? El que le queda... Vale, pues me la pela entonces. Vale, pues entonces ya puedo cerrar esto de aquí. Por defecto y me traerán de nuevo las cabras, las ovejas. Y ya está, ya chupanlas. Todo el mundo de aquí. ¿No? ¿Digo yo? ¿Digo yo? Pues nada. Lo voy a dejar por aquí porque ya estoy reventado. Voy a guardar esto. Voy a hacer San Pedro. O no sobreescribirlo, yo qué sé. Día 3. Y me viro por ahí. Pues nada, muchas gracias por lo que habéis estado por aquí. Y a ti sobre todo, hola Slink por el follow y eso. Y probablemente mañana le dé. De hecho, mañana por la mañana, que mañana es sábado. Y estoy libre. Pues nada. Nos vemos. Chao. 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 Gracias.